Buenas tardes. Vamos a dar comienzo al pleno ordinario de hoy 27 de junio de 2013 y pasamos a tratar los puntos del orden del día. Primer punto, aprobación si procede de actas de la sesión anterior de la 12 de 20 de diciembre de 2012. ¿La han visto ustedes? Bien, no hay inconveniente de aprobarla. Bien, pues nosotros también, el Grupo Izquierda Unida, a favor, se aprueba por unanimidad. Punto segundo, dar cuenta de decretos de alcaldía. ¿Los han revisado? ¿Han tenido ustedes la oportunidad de verlos? ¿Vale? El Grupo Socialista también. Vale, pues el Ayuntamiento Plena acuerda quedar enterado. Punto tres, propuesta de aprobación definitiva de la cuenta general del ejercicio 2012. Tiene la palabra Encarcia Aldeguer, concejal de Hacienda. Sí, buenas tardes. Bueno, el 3 de mayo del presente año se aprobó provisionalmente, pero informe de intervención, la cuenta general del ejercicio 2012. Se expuso al público en el boletín oficial de la provincia, con fecha 9 de mayo, para que pudieran presentarse reclamaciones, reparos u observaciones durante el periodo establecido legalmente. Una vez concluido el mismo, no se han presentado ninguna reclamaciones. Es, por tanto, que se trae al pleno, primero, aprobar definitivamente la cuenta general del ejercicio 2012, integrada por la del propio Ayuntamiento y por la de las sociedades mercantiles, Marina de las Dunas, S.A. y Gestión Municipal de Netella, S.L. Y, segundo, rendir la cuenta aprobada y toda la documentación a la fiscalización del Tribunal de Cuentas, tal y como se establece en el artículo 212.5 del texto refundido de la ley reguladora de las haciendas locales. Bueno, decir que la cuenta general de la entidad local está integrada por la de la propia entidad, por el Ayuntamiento y por las cuentas de Marina de las Dunas y Netella. A su vez, la cuenta general de la entidad está integrada por el balance situación, la cuenta del resultado económico patrimonial, el estado de liquidación del presupuesto, una memoria, las actas de arqueo de las existencias en caja a fin de año y los saldos de las entidades bancarias a final de año también. Bueno, todo esto ya, todos estos datos que los habéis visto ya todos, los conocéis, es el trámite que hay que hacer para aprobarla definitivamente. En la comisión de cuentas os astuvisteis y el Grupo Popular votó a favor. Si queréis añadir algo más. ¿El Grupo Socialista? Sí, entendemos que es una cuestión técnica de fiscalización y de enviar, por lo tanto, estamos a favor que se envíe la documentación. ¿Esquerra Unida? Lo mismo, teniendo en cuenta que es un mero trámite, pues estamos a favor. ¿El Grupo Popular? A favor. Se aprueba por unanimidad. Punto 4. Propuesta de adhesión al convenio para la creación de un fondo social de viviendas destinadas al alquiler. Tiene la palabra Encarcia Aldeguer, portavoz y concejal de Hacienda. Bien, pues el 17 de enero del 2013 se firmó por los Ministerios de Economía y Competitividad, Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Fomento, el Banco de España, la Federación Española de Municipios y Provincias, la Plataforma del Tercer Sector de Organizaciones No Gubernamentales, las Patronales Bancarias y 33 entidades de crédito, un convenio para la creación de un fondo social de viviendas destinadas al alquiler. Bueno, ante el serio problema de los desahucios y la gravedad de las consecuencias que ocasionan en las circunstancias personales y sociales de las familias, pues es necesario adoptar todas las medidas que sean por parte de todos los agentes económicos y sociales. Por eso se creó una de esas medidas, es la creación de este fondo social de viviendas. El fondo social está constituido por unas 6.000 viviendas aportadas por las entidades financieras y a las que se podrán acceder personas que hayan sido desalojadas de su primera vivienda a partir del 1 de enero del 2008 y que además se encuentren en situación especial de vulnerabilidad social. El alquiler de estas viviendas tendrá una duración de dos años con una prórroga de un año más y serán los servicios sociales del Ayuntamiento los que emitirán informes sobre la necesidad o riesgo social del solicitante de la vivienda. Para poder adherirnos a este convenio es necesario el trámite de su aprobación por el Pleno. Es por ello que se propone, primero, aprobar con la finalidad de reforzar la protección de los deudores hipotecarios de nuestro municipio, la adhesión del Ayuntamiento de Guardamar del Segura al convenio para la creación de un fondo social de vivienda. Y segundo, suscribir el protocolo de adhesión del anexo 2 del convenio y remitirlo junto con una certificación del acuerdo plenario a la Federación Española de Municipios y Provincias, que lo hará llegar a la Comisión de Coordinación y Seguimiento. En la comisión informativa que tuvimos el pasado jueves, su voto fue el de la abstención. ¿Se quieren aportar alguna cosa más? Grupo Socialista. Sí, bien. Quisiera tratar este tema con mucha seriedad y delicadeza, ya que muchas familias lo están pasando francamente mal y esperan de nosotros, los políticos, una respuesta rápida ante esta situación desesperada. Este convenio no deja de ser una declaración de intenciones, pero con intenciones no se llega a ninguna parte. Los políticos debemos estar a la altura y legislar con celeridad. Y este convenio, además de ser insuficiente, es inservible para dar respuesta a la problemática existente, ya que en la localidad solo se dispone de dos viviendas. Además, no se puede considerar social, ya que hay casos actualmente en los que una familia tiene como ingresos escasamente 400 euros y debe pagar de alquiler 200 o 250 euros. ¿Cómo debe mantenerse esa familia? El Partido Socialista propone de nuevo algo que ya se propuso en la Comisión Antidesahucio, que es la creación de una bolsa de viviendas de alquiler social municipal. Y voy a indicar cómo podría hacerse, aunque los técnicos municipales valorarían la mejor manera. Los servicios técnicos podrían redactar un pliego de condiciones donde el Ayuntamiento contrata el alquiler de viviendas en el municipio de Guardamar. Se pediría la contratación de varias viviendas por un alquiler de 200 o 250 euros, además de la exención de pagar el IBI por parte del propietario de la vivienda. El dueño de la vivienda alquila directamente con el Ayuntamiento y así se garantiza desde el Ayuntamiento el seguimiento de esos inmuebles. Ese listado de viviendas se dispone desde el Departamento de Servicios Sociales cuando exista una demanda. Se pone a disposición de la familia necesitada. Ayuntamiento y usuario realizan el contrato que implica acceso a la vivienda, búsqueda de trabajo para la familia, ayuda económica si fuera necesario. Y la familia nunca pagaría como alquiler más del 30% de los ingresos netos familiares. Por lo que el Partido Socialista, además de votar a favor de este convenio, proponemos que el Ayuntamiento en este Pleno adquiera el compromiso de crear la Bolsa Municipal de Viviendas Sociales. Esquerra Unida. Bien. Este tema nos da la impresión de que además de para aliviar, entre comillas, y digo entre comillas, algunas situaciones, algo que ya es importante, solo va a servir para intentar lavar la imagen o la mala conciencia, si es que la tienen, de quienes más culpa han tenido en la generación de la crisis. Y nos estamos refiriendo al sistema financiero en general y a los bancos en particular. Que quienes no tienen problema alguno en lanzar a la calle a las familias que no cumplen sus compromisos por una situación sobrevenida al momento de firmar sus hipotecas, vengan ahora ofreciendo viviendas en alquiler pretendidamente social, no deja de ser cuanto menos sarcástico. Nos gustaría que las administraciones públicas, además de firmar estos convenios, pensando en aliviar situaciones desesperadas, también fuesen capaces de denunciar la doble moral de quienes ahora se presentan con esta iniciativa como salvadores. Cuando lo que realmente están haciendo, y valga una metáfora para explicarlo, es poner un pequeño parche a una balsa con múltiples agujeros. Agujeros a los que, por cierto, no son ajenos. Tanto desde Esquerra Unida como desde la plataforma de afectados por la hipoteca de Guardamar, en las reuniones de la Comisión Mixta y desde Esquerra Unida en la pasada Comisión Informativa, hemos expresado que este convenio no soluciona de raíz el problema que tenemos en Guardamar, en particular, y en todo el Estado en general. Dos viviendas, o dos supuestas viviendas, para Guardamar son una minucia en comparación con los numerosos casos registrados por la plataforma de afectados por la hipoteca y de los que somos conocedores los miembros de esta corporación. De hecho, desde que este convenio se presentó, se han adjudicado menos de 200 viviendas y ya se están planteando cambiar los requisitos para acceder al convenio. Esto demuestra que esta vía no es la solución al problema de derecho habitacional que nos hace referencia al artículo 47 de la Constitución Española y el artículo 25 de la Declaración de Derechos Humanos, entre otros. Creemos desde Esquerra Unida que la vivienda debe ser como la educación o la sanidad, una prestación social garantizada por la Administración a través de un servicio público de vivienda, no privatizado ni subcontratado, de tamaño adecuado para dar respuesta a las necesidades de vivienda de toda la población no propietaria. En Guardamar, a través de la plataforma de afectados por la hipoteca, se están presentando por registro de entrada todos los casos a nivel individual y por familias. Según los datos de la PAH, tienen presentados o previstos presentar de momento 18 casos de emergencia habitacional, inminente en alguno de ellos o que lo serán en la medida que vayan agotando los plazos para producirse el desahucio por impago de hipoteca o alquiler. Entre ellos se encuentran víctimas de violencia de género con hijas e hijos menores de edad, personas sin techo y personas o familias sin recursos económicos estables. Estos casos, según la plataforma, se van incrementando cada semana y buscan ayuda en la plataforma porque observan que los estamentos oficiales no plantean soluciones reales. Y desde Esquerra Unida sabemos que este Fondo Social de la Vivienda no es la solución que la ciudadanía espera, ya que en las condiciones de este plan se les exigen fianzas y un contrato con cuotas elevadas con el peligro de impago y el inminente desahucio exprés. Desde nuestro punto de vista, lo que debería hacer esta corporación es estudiar detenidamente el informe presentado por la plataforma de afectados por las hipotecas a los tres grupos municipales e intentar buscar una solución real a todos los afectados, tratando de crear un convenio similar a este a nivel municipal, contando con promotores, constructores y particulares de la localidad que tengan viviendas libres o en stock y que estén dispuestos a cederlas mediante condiciones pactadas al Ayuntamiento para que éste, a su vez, cree una bolsa pública de viviendas en régimen de alquiler realmente social y sin intermediación bancaria. No vamos a votar en contra de la propuesta, aunque hemos estado muy cerca, digamos, estábamos divididos, porque pensamos que no nos podemos oponer a que al menos dos familias en vivienda en Guardamar puedan acceder a ella pese a lo difícil que resulta debido a las cláusulas y condiciones impuestas por los bancos. Pero tampoco podemos dar nuestro voto a favor, ya que la consideramos una propuesta insuficiente y que más que nada pretende hacer un lavado de cara tanto del gobierno central como de los bancos ante la mala imagen que estamos dando como país en el tema de los desahucios. Por todo ello, nuestro voto va a mantenerse en la abstención. ¿Encarfi? Sí, bien. La mayoría de las proposiciones que habéis dicho, informados desde que se están estudiando prácticamente todas desde servicios sociales. Este convenio es una pequeña medida, una pequeña aportación para intentar solucionar este problema en la medida de lo que se pueda. Como ha dicho el representante de Esquerra Unida, entendemos también que aunque sea solo dos viviendas o una vivienda, porque una creo que ya se ha dado a través del Departamento de Servicios Sociales, se ha arreglado. ¿Con qué una o no? Perdón, pero no están interveniendo los grupos. O no sé, ahora nos informa... No, no, que ahora nos informa... Ahora tendremos información de los grupos. Entonces, con que solo una familia o dos puedan solucionar este problema durante tres años, como pone aquí, pues ya entendemos que el convenio se debe firmar. Por eso nosotros votamos a favor, evidentemente. Parece que la concejal de Bienestar Social quiere intervenir. Vamos a ver, se está trabajando cada caso individual porque cada problema es diferente. Se está trabajando con las entidades bancarias para que las personas afectadas que hayan decidido o estén indecisas en ese caso de haber hecho la acción en pago o estén pensando en hacerla, pues que los bancos estamos buscando las mejores soluciones posibles para que puedan pagar, porque hay dentro de los afectados que no es que dejen de pagar, sino que pueden pagar una cuota mínima. Entonces se está trabajando con los bancos para que esos afectados puedan pagar durante X años, pues un mínimo, como si pagaran un alquiler social. Y yo quisiera decir que lo importante de todo esto, pues más que los intereses partidistas y más que todo, es que se les resuelvan los problemas a todos ellos. Y creo que ustedes están de acuerdo con lo que se está diciendo. Y otra cosa importante es que desde servicios sociales, aparte de económicamente estar ayudándoles, pues también se les está ayudando en otros sentidos. Hay gente de estas personas que han estado afectadas que han encontrado trabajo y que se les está derivando y se les está dando prioridades a todos los afectados. ¿Algún comentario por parte de los grupos? Bien, pues se aprueba por mayoría absoluta. Esquerra Unida sostenida. Gracias. La propuesta que hemos hecho, que se cree esta bolsa municipal de viviendas, ¿eso se tiene que votar? ¿No? ¿Hacemos...? ¿Eso se tiene que votar? ¿Lo has propuesto? ¿Cómo enmienda el punto o algo? Yo creo que lo que se tiene que votar es el punto que traemos al pleno. Vamos a ver, yo desde el Grupo Socialista lo que quiero hacer es una propuesta que se adquiera el compromiso de crear una bolsa municipal. Ya la portavoz o la persona de vuestro grupo lo hable con Irene y ahí llegáis a ese acuerdo. Pero ahora lo que se aprueba es lo que traemos aquí a pleno, el punto. Es que no quiero presentar una moción, o sea, una enmienda al convenio. Es un compromiso municipal del pleno que se cree una bolsa aparte de este convenio, una bolsa municipal de vivienda. Vamos a ver, ahora vamos a votar lo que traemos a pleno, el contenido del punto. A partir de hoy os reunís, tú como interesada por parte del Grupo Socialista, si quiere Esquerra Unida también, y con Irene, la concejal de Bienestar Social, y habláis sobre este punto que me parece muy interesante. Y allí lo acordamos, lo debatimos, lo trabajamos, y en fin, intentamos conseguir que se lleve a cabo. Porque todo lo que sea ayudar a estas personas, nosotros estamos de acuerdo. Y todo el esfuerzo que se hace no es en balde, de cualquiera de los tres grupos. Por eso hay que respetar el trabajo que se está haciendo. Porque al final toda piedra hace paré, y esas personas se están beneficiando. Sí, sí, es en beneficio. Sí, claro. Que aparte de decirlo, también hay personas de las que estamos aquí y que lo estamos haciendo particularmente. También quiero que quede claro. Parece ser que lo que quiere decir la concejal es que hay personas que ya están dando sus viviendas a un alquiler muy bajo, muy asequible. Pero bueno, que eso no es la regla que se debe adoptar para apoyar a estas personas. Bueno, que si algunas personas lo están haciendo a modo particular y voluntario, pues estupendo. Pero ya os reunís los tres grupos, nos reunimos los tres grupos y lo tratamos y lo estudiamos. Ya habíamos votado, ¿no? Vale. Propuesta de aprobación del expediente de contratación del suministro de energía eléctrica para alumbrado público, edificios e instalaciones municipales de Guardamar del Segura. Tiene la palabra Felipe Eldeguer, concejal de contratación. Buenas tardes. Se ha detectado la necesidad de realizar la contratación del suministro de energía eléctrica para alumbrado público, edificios e instalaciones municipales de Guardamar del Segura. Este es un pliego muy técnico. Ustedes tienen toda la información y voy a hacer un pequeño resumen. Del pliego de cláusulas administrativas particulares para la contratación del suministro de energía eléctrica para alumbrado público, edificios e instalaciones municipales de Guardamar del Segura. El objeto del contrato es el suministro de energía eléctrica para alumbrado público, edificios e instalaciones municipales de Guardamar. La forma de adjudicación del contrato del suministro de energía eléctrica será por el procedimiento abierto. Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información, este ayuntamiento cuenta con el perfil del contratante. A efectos de la consignación presupuestaria, el importe del presente contrato asciende a la cuantía de 684.133,05 euros anuales, al que habrá que adicionar el impuesto sobre el valor añadido por valor de 143.667,24 euros, lo que supone un total anual de 827.899 euros. El plazo de ejecución del contrato de suministro será de un año y podrá prorogarse por el plazo de un año más. Una vez realizada la retención del crédito por la interventora, se mete un informe de conformidad con fecha del 12 de 6 de 2013. Y una vez examinada la documentación que la acompaña y el visto y visto el informe de Secretaría y de conformidad con lo establecido en la disposición adicional segunda y el artículo 110 de la ley de contratos del sector público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3.2011 del 14 de noviembre, se propone al pleno de la corporación la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar el expediente de contratación. Segundo, autorizar por la cuantía de 827.899 euros anuales, y va incluido el gasto que representa la contratación para este ayuntamiento. Tercero, aprobar los pregos de causa administrativa particulares y de explicaciones técnicas que regirán el contrato de suministro. Cuarto, publicar en el Diario Oficial de la Unión Europea, en el Boletín Oficial del Estado, en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante y en el perfil del contratante, el anuncio y licitación para que durante el plazo de 52 días contados desde la fecha del envío del contrato a la Comisión Europea, los interesados puedan presentar las proposiciones que estimen pertinentes. Y quinto, publicar la composición de la mesa de contratación en el perfil del contratante. Grupo Socialista. Sí, vamos a ello. Bien, a este respecto tenemos que decir que la propuesta en principio nos parece aceptable y nos gustaría votar a favor. Por la misma razón que votamos en contra de todas aquellas propuestas que entendemos significan un aumento de impuesto para los ciudadanos, querríamos votar a favor en esta que pretende, luego ya veríamos si se consigue, un precio más ajustado y más económico para el suministro eléctrico de nuestro municipio. Con lo que no estamos de acuerdo y esperemos que se estudie su reforma en el expediente, en caso de que fuese posible, es con el punto 5 del apartado B que bajo los criterios cuya ponderación dependa a un juicio de valor, comporta la legalización puesta en marcha y abono del suministro de alumbrado público viario y todos los gastos del suministro comprendido entre los puntos kilométricos 67,1 a 71,4 de la Nacional 332 del término municipal de Guardamar, consistente en 295 farolas de 250 vatios y 48 luminarias de 100 vatios durante la vigencia del contrato y su prórroga. Traducido al cristiano, esto viene a significar la asunción por parte del Ayuntamiento y el pago por parte de las arcas de este Ayuntamiento de lo que es la vía parque. Y aquí es cuando el Jan nos gustaría votar a favor de la moción, o sea, de la propuesta, se nos complica. Nosotros entendemos que no es competencia del Ayuntamiento el pago de ese concepto y que no necesitamos incrementar el gasto en energía de nuestro Ayuntamiento. No entendemos por qué tenemos que pagar un gasto que es de la Generalitat, de nuevo, cuando la Generalitat nos debe dinero y actuaciones por todas partes. La última vez nos dijo usted que la deuda de la Generalitat estaba en torno a los 900.000 euros. Nos acaban de regalar carreteras, es decir, nos traspasan su responsabilidad sin los beneficios. Nos reduce continuamente las ayudas que debemos tener en educación, en cultura, en bienestar social y encima ahora nosotros, Ayuntamiento, aceptamos en una cláusula que de nuevo nos comprometemos y pagamos algo que les corresponde a ellos. Nosotros estimamos y queremos solicitar cambiar esa mejora, que entendemos no es tal mejora, al contrario, es un perjuicio para los ciudadanos. Queremos cambiarla por algo que sí que nos puede repercutir a los vecinos del municipio y es que la empresa concesionaria se comprometa con ese dinero que cuesta la asunción y el mantenimiento de ese tramo de alumbrado a mejorar el alumbrado público de nuestro municipio, a la reforma en la mayor medida posible del sistema de alumbrado público de nuestro pueblo y con una especial urgencia a solucionar lo que a mi parecer, y dicho vulgarmente, es la boca de lobo que existe a la entrada del municipio por la avenida Madrid hasta la rotonda de enganche con la calle Mayor. Toda la zona de la gasolinera, el gimnasio nuevo que han abierto y todo ese lateral. El día que la gasolinera no encienda sus luces, por ahí no se puede ni circular. Estamos hablando de una mejora que a nuestro entender no es una mejora, pues se trata de aumentar la demanda eléctrica de nuestro municipio en alrededor de 240.800 kilovatios hora, un 8% más que el consumo realizado durante el año anterior. Eso para mí es un disparate absoluto, es un disparate que los vecinos no deben de asumir. Aparte de lo dicho, que eso ya luego lo veremos, queremos insistirle en dos cosas respecto a este expediente. Que por parte de los técnicos de la casa se analicen las propuestas a fin de conseguir la más acertada, teniendo en cuenta que en este tema, y claramente lo digo yo que del tema entiendo un poco, no siempre la más económica es la más fiable, no siempre solamente es la cantidad monetaria lo que justifica una concesión de este tipo de mantenimientos. Que se extreme la precaución ante la posible inclusión de cláusulas trampas que obligue a abonar una cantidad mínima de dinero en caso de que no se alcance el consumo previsto por la empresa suministradora y que se realice un plan realista de ahorro energético. Cuando me refiero a un plan realista de ahorro energético, no me refiero a la inclusión de eso que con lenguaje rimbombante se denominan auditorías energéticas gratuitas que analicen la situación actual de una determinada instalación en los edificios e instalaciones objeto del contrato y estudiar las medidas de ahorro energético que potencialmente puedan implementarse en los mismos, determinando la viabilidad técnica económica de cada una de las medidas analizadas y evaluando en cada caso el impacto ambiental asociado a la eliminación del consumo energético. Yo he estado intentando traducir y ver lo que significa esto, pero no termino de comprenderlo. Yo lo que me refiero a que haga un estudio odostérico de la casa respecto al ahorro económico, y me refiero especialmente a los técnicos de la casa porque son los más cualificados por el conocimiento de las instalaciones. Que propongan medidas de ahorro serias y con posibilidades de llevarse a cabo sin tener que realizar un desembolso extraordinario en nuevas luminarias o en nuevos sistemas de control que impidan realmente ese ahorro energético en un tiempo prudente. Esas medidas de ahorro y estas mejoras del alumbrado que les hemos propuesto a las que esperamos que se dedique esa parte del dinero que ustedes pretenden que la generalidad se ahorre de sus presupuestos. Y ya para acabar, permítanme una invocación a la transparencia de la que hacen gala y en caso de que el expediente siga para adelante, permita que un miembro de nuestro grupo forme parte de la mesa de contratación. Este no es un tema de disputa política, el interés de nuestros vecinos está por encima de eso, hablaba Irene hace un momento del tema. Es dinero público, es dinero de todos y cuanto más ajustada y más realista y más buena se estime la concesión, será mejor para todos. Nuestro voto, con la esperanza de que retiren el expediente para una posterior revisión e inclusión de la que les acabo de decir, es abstención. Abstención. Señor Carmona, ¿qué es esto? Sí, bueno, creemos que este asunto que se trae al pleno no tiene mayor discusión a nuestro entender al tratarse del suministro de un servicio básico importante como es el del alumbrado público. Creemos que los informes que lo acompañan tienen toda nuestra credibilidad y en consecuencia creemos que el expediente es correcto. Solo unas cuestiones de forma nos obligan a poner algún reparo. Una de ellas es la que ha comentado el señor Tenza referente a la vía Parque, pero sobre todo es un tema que a petición de la oposición en general y de este grupo en particular viene siendo reiteradamente solicitado y que a la vista de lo que sucedió recientemente con una contratación de Madusa creíamos equivocadamente ya superado. Por lo que se ve, nuestra presencia en la mesa de contratación, concretamente del compañero Eric y mía, no era la iniciación de una nueva etapa en favor de la transparencia y la participación, permitiendo a la oposición formar parte de los distintos órganos de contratación, sino un caramelo para tratar de contentarnos. Seguiremos pidiendo estar en todas las mesas de contratación, ya que nada dificulta la solución final, pues estaríamos en minoría, pero sí que se daría una mayor impresión de transparencia y evitaría suspicacias. Esperamos también, en principio vamos a abstenernos, aunque seguimos diciendo que es un tema de interés general y que creemos que se debe regular y aprobar. Vale, no sé yo lo que se piensan ustedes que son las mesas de contratación, porque lo que es nosotros estamos a lo que dicen los técnicos, no estamos a más. Esto, no sé lo que se piensan, que es que... Ahora después le doy la palabra. Esto es un pliego técnico que ha hecho el técnico y que es el que entiende. ¿Habla usted de las mejoras y de que usted no le quiere ayudar a la Generalitat? No. Esto, usted se equivoca. No es responsabilidad de la Generalitat, es responsabilidad del Ministerio de Carreteras. Responsabilidad del Ministerio. Mire usted, mire usted, mire usted. Aquí en este contrato no se va a pagar, lo que pretendemos es no pagar ese alumbrado, que ahora no se puede prestar y tengo la explicación del Ministerio, porque cuando se acabó la vía Parque no se prepararon los boletines y la vía Parque se acabó en el 2011 gobernando el Partido Socialista. No se prepararon los boletines. Esos son informes del Ministerio. Entonces este equipo de gobierno, que es muy consciente de que esas rotondas están como una boca de lobo y que ahora mismo eso supondría un capital, iluminarlas, un capital que este ayuntamiento no tiene, entonces lo hemos pedido como mejora. Es una propuesta de este equipo de gobierno al técnico que ha preparado el contrato como mejora. Como mejora. No nos va a costar más al municipio. Ni vamos a pagar lo de la Generalitat. Ni vamos a pagar nada que le corresponda a la Generalitat. De todos modos, por favor, Inmaculada, ¿puedes explicar? Los criterios de adjudicación que contiene el pliego hay unos criterios que son cuantificables automáticamente, como dice el texto refundido de la Ley de Contratos. Los criterios cuantificables automáticamente se ha previsto en el pliego otorgar una puntuación máxima de 80 puntos. Lo que se cuantifica automáticamente es, obviamente, el precio. La oferta económica que se determinará aplicando las cantidades unitarias a las potencias kilovatios y consumos kilovatios hora definidos en el listado general de contratos del ayuntamiento que obra en el pliego de prescripciones técnicas como grupo número uno y grupo número dos. La mayor puntuación se asignará a la oferta más económica para el ayuntamiento y el resto se puntuará proporcionalmente. Después, hay un apartado B para criterios de adjudicación que son criterios cuya ponderación dependen de un juicio de valor. Entonces, la propuesta que se hace en el pliego es una propuesta que está recogida en el pliego de prescripciones técnicas que ha sido redactado por el ingeniero técnico industrial municipal que es el que entiende de luces porque verdaderamente el contrato administrativo lo he hecho yo personalmente lo que es la parte de prescripciones administrativas pero yo de luces verdaderamente no entiendo nada y la parte de prescripciones técnicas la ha hecho el técnico municipal. En los criterios hemos dicho 80 puntos en los automáticos y 40 en los que dependen de un juicio de valor. Entonces, se proponen a las empresas valorarles una serie de puntos en función de las mejoras que presenten. Puede ser que presente una mejora puede ser que presenten todas o que no presenten ninguna porque esto son mejoras. Si no presentan ninguna, cero puntos. Si presentan alguna de las que se piden pues se puntuará según dice el pliego. El pliego dice Por un lado, auditorías energéticas gratuitas que analicen la situación actual de una determinada instalación en los edificios e instalaciones objeto del contrato y estudiar medidas de ahorro energético que potencialmente pueden implementarse en los mismos determinando la viabilidad técnico-económica de cada una de las medidas analizadas y evaluando en cada caso el impacto ambiental asociado a la disminución del consumo energético. Ocho puntos a la oferta que presente mayor número de auditorías. Después hay otra mejora que sería suministro e instalación gratuita de equipos para ahorro de energía reactiva. También se valoran con un máximo de seis puntos la oferta presentada con más número de instalaciones a ejecutar y proporcionalmente el resto. Hay otro punto que es el estudio gratuito de los contratos cuya potencia que tarifa contratada es superior a la utilizada y la gestión para la disminución efectiva de dicha potencia. Tres puntos. Se valora con tres puntos la oferta presentada con más número de instalaciones. Hay otra mejora que se puede presentar estudio gratuito que conlleve una reducción efectiva de los consumos de los equipos de aire acondicionado de los edificios municipales. Se valorará con tres puntos la oferta presentada con más número de instalaciones a estudiar y proporcionalmente el resto. Y luego hay un quinto punto es legalización puesta en marcha y abono del suministro legalización puesta en marcha y abono del suministro del alumbrado público viario y todos los gastos del suministro comprendidos entre los puntos kilométricos 67,1 a 71,4 de la Nacional 332 del término municipal de Guardamás del Segura consistente en 295 farolas de 250 vatios y 48 luminarias de 100 vatios durante la vigencia del contrato y su prórroga. Esto se valorará con 20 puntos. Todos los puntos estos que he leído sumados dan los 40 puntos. Entonces puede ser que una empresa presente auditorías energéticas o no presente nada entonces tendrá cero puntos. Entonces no es determinante ni la legalización y puesta en marcha del suministro ni es determinante el anterior punto del estudio gratuito que conlleve una reducción efectiva ni el estudio de los contratos cuya potencia porque esto depende ya de las empresas cuando estudian el contrato y el pliego pues ven lo que les interesa ofertar. Pero no es determinante a la hora de la adjudicación más que si una empresa ofertara por ejemplo la legalización puesta en marcha se le daría 20 puntos pero de todo pero no los 40 que tiene porque hay otras posibilidades no sé si con esto me he explicado no sé si me he explicado yo creo que que vamos a ver si es que sí vamos a ver yo agradezco el esfuerzo de la secretaria por explicarnos el pliego de condiciones que más o menos los criterios de adjudicación sí los criterios de adjudicación eso lo lo habíamos visto y sabíamos cómo funcionaba no es esa la cuestión es decir la señora alcaldesa creo que equivocadamente creemos que equivocadamente dice que eso no le cuesta dinero al pueblo de Guardamar si es una mejora la mejora se puede hacer de muchas formas y es dinero y me explico no es una casualidad que esos boletines que usted dice estén sin cumplimentar ¿eh? ustedes saben que la vía parque es una obra que se hizo con un convenio firmado entre el Ministerio de Fomento la Generalitat y los ayuntamientos afectados ¿no? el Ministerio se ocupaba de la obra la Generalitat posteriormente le sería transferida esa obra y se ocuparía del mantenimiento y los ayuntamientos gestionaban el suelo que era necesario para hacer esa obra cuando la obra estaba finalizando y de ahí viene los de los boletines el ingeniero jefe de las obras don Jesús Redondo nos insistía en ver dónde se podía enganchar al alumbrado público de Guardamar las farolas de la vía parque cosa a la que nosotros nos negamos y se lo hicimos saber por escrito y verbalmente en más de una ocasión porque el hombre insistía era su obligación es decir nos negamos a que esas farolas las pagara el pueblo de Guardamar me da igual que se pongan como mejoras o se pongan como se quiera esas farolas las tiene que poner el ministerio si todavía es el responsable de la vía parque pero supongo que en su día será la generalidad Jesús mi compañero hablaba de la generalidad pensando que esa transferencia ya se había hecho de competencias en esa carretera por lo tanto independientemente de lo que diga el pliego de condiciones que nos parece bien creo que lo que pedíamos y lo que pedimos es que se suprima tajantemente como mejora o como cualquier otra prestación y que se niegue el ayuntamiento de Guardamar a pagar el gasto de esas farolas pero además rotundamente como nos hemos negado nosotros cuando tuvimos la competencia de gobierno porque entendemos que eso es competencia de quien sea responsable de esa carretera me da igual que sea el ministerio o que sea la generalidad en su día si llega a serlo y le recuerdo que en aquel momento el ministerio de fomento era de un gobierno socialista y nos opusimos a eso rotundamente hasta hoy que usted misma lo ha dicho que no está cumplimentado los boletines y no se ha podido hacer eso no permitimos que se hicieran los enganches si no se comprometían por escrito a pagar el ministerio en aquel momento y posteriormente la generalidad ese gasto porque no nos corresponde porque no debemos pagarlo igual que no debemos hacernos cargo de la carretera de Rojales por favor ya está bien estamos de acuerdo estamos de acuerdo precisamente porque este ayuntamiento no se va a hacer cargo de ese gasto que se lo tenía lo tiene que hacer el ministerio antes, durante y después antes, durante y después entonces se ha pedido como mejora puesto que ahora el ministerio lo he pedido lo he reiterado y tampoco se hace cargo por la situación económica que están alumbrando solamente aquellas zonas de mayor peligrosidad entonces ¿qué pasa? ¿que nos quedamos sin alumbrado? ¿queremos que sigan las rotondas oscuras? pues ha pensado en esta solución en pedirlo a la empresa como mejora no significa que lo tengamos que pagar nosotros es una mejora ¿cómo? bueno pues es muy fácil es decir en lugar de poner esa mejora usted esa mejora quítela olvídese de las farolas si hay algún accidente o si hay algún problema será por culpa de falta de luz de iluminación será competencia del dueño de la carretera pero es que parece que ustedes quieran que sigan las rotondas oscuras es que es lo que yo no quiero es lo que yo no quiero que sigan oscuras ¿usted está terribesando? no, no, no es lo que yo no quiero me deja hablar si me deja hablar vamos a ver vamos a ver lo que estamos pidiendo es que el responsable de esa carretera haga lo que tiene que hacer todo lo que tiene que hacer y todo lo que tiene que hacer incluye las farolas incluye el gasto de iluminación incluye el mantenimiento eso es lo que queremos no que no haya luz y así se lo hicimos saber lógicamente en su momento el ministerio ustedes son los responsables de esta carretera ustedes tendrán que hacerse cargo del alumbrado de pagarlo y de mantenerlo no el ayuntamiento de Guardamar entonces lo que pedimos y usted dice que se quiere hacer cargo con una mejora cámbiele usted esa mejora yo le puedo sugerir varias cuestiones Jesús ha dicho una con la entrada de Guardamar yo le sugiero que todo el alumbrado de las instalaciones deportivas se haga cargo y se coloque ahí como mejora en lugar de esas farolas y mire usted se me acaba de ocurrir en este momento lo de las instalaciones deportivas le podría pedir que incluya como mejora el mantenimiento de todas las farolas de la avenida del país valenciano por ejemplo o las todas las de la playa me da igual del alumbrado público de Guardamar que se valore en cuanto haya valorado o cuanto haya calculado el técnico municipal que puede oscilar esa mejora económicamente y que la cambie por otra del municipio de aquí nuestro no de la carretera la carretera que la pague y no tenga que pagar y que la pague y lo ponga ya eso es lo que hay que exigir que el alumbrado se ponga ya tal y como lo dijimos no la vamos a pagar pero queremos que se instale ya ese es su criterio cuando usted gobernó era su criterio y ahora nuestro criterio es si puede ser si hay una empresa si hay una empresa que como mejora nos puede alumbrar las rotondas ese es nuestro criterio así es que eso es lo que traemos en este contrato ¿alguna cuestión más? Esquerra Unida Sí, yo quería decir bueno usted dice que es una mejora y que no lo pagaría el pueblo yo le pregunto ¿quién sería el que lo pagaría? simplemente porque tengo desconocimiento sobre el tema y luego otra cosa aparte que le quería comentar usted ha dicho que no sabe qué nos pensamos qué pasa en las mesas de contratación precisamente por eso si no se oculta nada no entendemos por qué no podemos estar pero bueno nada más simplemente eso bien aquí hay una cuestión que ha dicho también el señor Zaragoza sobre la carretera de Rojales que no tenemos por qué quedarnos con la carretera ni empechar con gastos ni con cosas que no nos corresponden bien le digo le digo le digo le digo nos ha llegado efectivamente un escrito de su grupo y yo inmediatamente me puse en contacto con carreteras llamé a a la consellería porque en este caso sí que es la consellería a continuación me puse en contacto con los técnicos de la casa y me informaron que este catálogo del sistema viario arranca bueno para para que los asistentes lo entiendan esto es se presenta por parte de la consellería un catálogo del sistema viario en el que le digamos le traslada a los municipios la responsabilidad del mantenimiento cuidado de las carreteras hasta ahora eran hasta ahora eran y siguen siendo competencia de la generalidad y se nos pide eso esto se pidió en el año 2007 ustedes recibieron ese catálogo del sistema viario que arranca en el 2007 hay un registro de entrada el PSOE en ese momento el grupo socialista que gobernaba en el ayuntamiento dijo dijo según me han comentado los técnicos dijo si no tenemos si nos tenemos que hacer cargo por lo menos que nos las dejen en buenas condiciones si nos tenemos que hacer cargo de las carreteras por lo menos que nos las dejen en buenas condiciones en el año 2007 ustedes no hicieron alegaciones no salió ni un solo escrito de este ayuntamiento a diferencia a diferencia nosotros ahora a pesar de que sabíamos nosotros sabíamos que la Diputación de Valencia ha impugnado ese decreto estábamos enterados y seguíamos la pista y estábamos tranquilos cuando su grupo nos presentó ese escrito lo hemos impugnado inmediatamente a diferencia que ustedes no hicieron nada nosotros a pesar de que la Diputación de Valencia ya lo ha impugnado nosotros hemos presentado un recurso contencioso administrativo impugnando el decreto en el que se dice que nos hagamos cargo de esas carreteras es curioso que a ustedes en 2007 no les importara siendo gobierno y teniendo los intereses municipales ahí entonces aceptaran históricamente el mantenimiento y vigilancia de la carretera de Rojales como usted bien ha dicho no impugnarán y ahora que se ha paralizado ese catálogo porque sabemos que se ha paralizado este equipo de gobierno sí que ha impugnado y ha presentado un recurso contencioso administrativo esa es la cuestión así es que estén ustedes tranquilos que los intereses de Guardamar están a salvo pueden estar ustedes muy tranquilos eso era dicho de paso me quieren recordar la votación por favor del punto abstención 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 también abstención se aprueba por mayoría solta punto 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 6 propuesta de denominación de la plaza capital Manuel Rivera se ha dado cuenta de una propuesta presentado por por este equipo de gobierno que por la oficina de información catastral se ha detectado la imposibilidad de empadronar a una familia que tiene su vivienda en la plaza donde se encuentra ubicado el monolito dedicado casualmente al capitán Rivera es la plaza confluente entre las calles mediterráneo y la avenida de Cervantes esta plaza no tiene denominación propia que también existen establecimientos comerciales y una entrada de garajes que no tienen dirección y número por encontrarse en esta misma situación que la mencionada plaza se ha instalado recientemente un monolito en homenaje al capitán Manuel Rivera hijo de guardamar del segura y fallecido mientras pilotaba un avión en acto de servicio por lo que desde esta alcaldía se considera conveniente que la nueva denominación sea otorgar a la plaza el nombre de capitán Manuel Rivera que se denomine la plaza plaza capitán Manuel Rivera es por lo que se trae la siguiente propuesta aprobar la denominación plaza capital Manuel Rivera de la plaza ubicada en las confluencias de las calles mediterráneo y avenida cervantes con la numeración que figura en el plano adjunto segundo notificar el presente acuerdo a los titulares de los inmuebles afectados a las compañías suministradoras de agua potable y energía eléctrica a correos y catastro y comunicar al departamento de padrón y decir que en la comisión informativa los tres grupos votamos favorablemente Esquerra Unida perdón se abstuvo se abstuvo decir para abundar en el tema yo creo que todos conocemos la figura del capitán Manuel Rivera también le hemos dedicado un homenaje el día 28 de abril aquí en Guardamar del Segura hicimos un homenaje al capitán Rivera y una jura de bandera podría extenderme en fin haciendo una semblanza de su currículum que es extenso y además pues muy meritorio también quiero decir que tengo una carta del Ministerio de Defensa del Ejército del Aire en la que por indicación del jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire se me contesta a una petición que a una petición de solicitud de un avión Casa C 101 que en cuanto sea posible se solicitará y se instalará también en la rotonda el avión este así es que tienen ustedes la palabra si por nuestra parte ya votamos a favor en la comisión informativa y vamos a votar a favor sumarnos a la iniciativa y solo decir desde el grupo municipal socialista que también queríamos felicitar al club de aeromodelismo que ha tenido mucha parte de iniciativa en este homenaje y otros homenajes que se han hecho hace tiempo a todas las personas que están trabajando que hicieron posible los diferentes homenajes y agradecer la participación de un colectivo deportivo del municipio que ha trabajado muchísimo también muchas gracias nos sumamos a esta intervención de la señora Lentosa Esquerra Unida bueno pues decir que evidentemente hay razones objetivas como la solicitud de la oficina de información catastral y subjetivas como el reciente homenaje a nuestro paisano fallecido hace 10 años que puede aconsejar que este voto sea favorable sobre todo si tenemos en cuenta que en la plaza en concreto se haya ubicado el monolito dedicado al mismo y que en caso de tener otro nombre pues podían darse como ocurre por ejemplo donde está el monumento de Miguel Ángel Blanco creo que es pasaje de Levante que mucha gente lo confunde una cosa con otra pero por lo tanto entendemos que se le quiera dar ese nombre a la plaza no obstante y sin que a continuación añadamos resta un ápice al voto favorable quisiera recordar que en el pleno del pasado mes de febrero nuestro grupo presentó una moción con motivo del día de la mujer y que fue aprobada por unanimidad de los tres grupos que conformamos la corporación en la que se solicitaba que se corrigiera en lo sucesivo el déficit de calles dedicadas a mujeres nos hubiera gustado que junto a esta propuesta ya que se iba a dar nombre a esta plaza se hubiera traído alguna otra propuesta de posibles calles o viales del municipio en el que se incluyeran nombres de mujeres no obstante esperamos que de aquí en adelante los nombres que se vayan introduciendo vayan cumpliéndose con la moción aprobada y dicho esto pues votamos también favorablemente muchas gracias pues nada con el voto de los tres grupos a favor se aprueba el punto por unanimidad punto 7 aquí hay una moción esta es la retirada el punto 7 es una moción presentada por el grupo de Esquerra Unida sobre transparencia información y participación ciudadana y sí parece ser que la quiere retirar el asunto es el siguiente después de haber estado conversando con la portavoz del grupo popular pues nos dimos cuenta de que algunos de los puntos que introducimos en la moción no se ajustaban a la normativa vigente o a la ley vigente entonces hemos decidido vamos tenemos pensado retirarla y presentar una que según tengo entendido se ha presentado como despacho extraordinario y urgente básicamente propone más o menos lo mismo lo único que pasa es que adaptándose a la normativa vigente votamos la retirada grupo socialista sí antes quería hacer una pregunta a la secretaria por cuestiones técnicas porque el grupo socialista ha hecho una enmienda a esta moción entonces si tiene que presentar una enmienda también a la nueva moción que han presentado como despacho extraordinario y urgente o podemos aplicar la misma es que es una cuestión técnica que le quería preguntar porque no la conozco esta es una enmienda que se retira y ahora hay que votarla entonces ustedes presentan una enmienda a la que ha presentado él si esto es el que presenta la enmienda entiendo yo perdón perdón disculpen si el grupo que presenta la moción dice que la retira pues ya no cabe más que votarlo y no cabe una enmienda claro entiendo yo por lógica la lógica me dice que si quien presenta la moción dice que la retira la procede votar vale pues si el que presenta la moción la pretende retirar pues vamos no somos nosotros quien para decir nada nos abstenemos vota en la retirada a favor de la retirada abstención el grupo popular a favor se aprueba la retirada por mayoría absoluta pasamos al punto 8 moción del grupo municipal de Esquerra Unida a favor del mantenimiento del colegio Dama de Guardamar Javier lee la lees tú la moción o la lee la secretaria la lees bien bueno don Josep Javier Carmona González como portavoz del grupo municipal de Esquerra Unida del Ayuntamiento de Guardamar comparece y presenta a disposición del pleno para su debate y aprobación si procede la siguiente moción del mantenimiento del colegio Dama de Guardamar el pasado mes de marzo de 2013 la Consellería de Educación aprobó el Distrito Escolar Único por el cual las madres y los padres pueden elegir entre todos los centros de una misma localidad para matricular a sus hijas e hijos la nueva situación puede afectar a las condiciones de las escuelas públicas de nuestro municipio por lo que desde la máxima institución local el Ayuntamiento se deben adoptar todas las medidas que estén en su mano para que la educación de las niñas y los niños de Guardamar se realice en una situación óptima el Colegio de Educación Infantil y Primaria Dama de Guardamar lleva varios cursos con todas sus alumnas y alumnos en aulas prefabricadas no parece descabellado pensar que los padres y las madres velando por la educación de sus hijos e hijas pretendan matricularlos en un centro donde no tengan que recibir su formación en este tipo de aulas ello produciría una reducción considerable de la matrícula en el centro y por tanto pondría en peligro su propia existencia esta situación provocaría un paso atrás en la ansiada construcción del tercer colegio de nuestro pueblo lo cual no debe permitirse pues se ha convertido en una de sus necesidades más apremiantes además la falta de alumnos y alumnas matriculados para el siguiente curso también ha supuesto que un año más no exista línea en valenciano en dicho colegio a ello se unen los recortes en materia educativa aprobados por la Generalitat Valenciana que han supuesto que la plantilla del colegio de educación infantil y primaria dama de guardamar solo pueda ampliarse en un maestro una medida totalmente insuficiente atendiendo que se trata de un centro en plena creación además los otros dos centros públicos de enseñanza primaria de nuestra localidad el colegio de educación infantil y primaria molibén y el colegio de educación infantil y primaria reyes católicos verán reducida su plantilla al próximo curso con la consecuente merma en la calidad de las escuelas públicas y el empeoramiento de las condiciones para los trabajadores de la enseñanza y para el alumnado es por ello que sometemos a la aprobación de este pleno los siguientes acuerdos primero que el Ayuntamiento de Guardamar apremie la Generalitat para que construya el nuevo centro público dama de guardamar ante las urgentes necesidades de plazas escolares que hay en nuestro municipio segundo que el Ayuntamiento de Guardamar reclame a la Consellería de Educación la ampliación de la plantilla del Colegio Dama de Guardamar ante las necesidades que tiene el centro así como el mantenimiento de las plazas de maestros de los otros dos centros públicos Molivén y Reyes Católicos tercero que el Ayuntamiento de Guardamar realice las gestiones oportunas ante la Consellería de Educación para que sea cual sea la matrícula del citado Colegio Dama de Guardamar el centro continúa en el mapa escolar continuas bien pues la construcción del tercer colegio ya conocido oficialmente denominado como Dama de Guardamar es además de una demanda social una realidad admitida por encima de matices diferenciadores por los tres grupos políticos que conformamos esta corporación sin embargo más allá del interés por la construcción física de este centro que también se da por supuesto hoy en día existe la preocupación real de si ante el distrito único y el lógico interés de los padres porque sus hijos estudien en unas instalaciones adecuadas pudiera correrse el riesgo de que desapareciera definitivamente ese centro en la visita que la diputada de nuestra formación Esther López realizó a principios de año a Guardamar escuchó de boca de la directiva del AMPA del Colegio Dama de Guardamar por un lado su satisfacción ante la gran calidad de la enseñanza que en el centro reciben sus hijos gracias al esfuerzo y profesionalidad del profesorado que allí trabaja y de otro lado más allá de la construcción física del centro su preocupación porque una baja matriculación debida al distrito único pudiera acabar con el centro con graves consecuencias de masificación en los otros dos colegios públicos existentes en el municipio por este motivo atendiendo por un lado el deseo de los padres de los niños y niñas matriculados en el colegio Dama de Guardamar de que sus hijos continúen recibiendo su educación en ese centro y por otro la gran preocupación de todo el profesorado ante el riesgo de que la reducción de efectivos que ya se está produciendo se añadiera a la masificación derivada de la posible aunque nunca deseable desaparición de dicho colegio esta moción como podrán todos observar no busca la confrontación no recrimina nada a nadie ni siquiera exige fechas concretas de construcción del edificio físico que albergue el nuevo colegio sino que busca el consenso de los tres grupos políticos en un asunto de vital importancia para evitar que dicho centro desaparezca del mapa escolar incluso antes de su construcción y para garantizar una enseñanza de calidad a través de los tres centros públicos existentes en Guardamar Grupo Socialista Sí, bueno pues por nuestra parte vamos a votar a favor de esta de esta moción de la moción que has puesto compañero de corporación Josep Sabia Carmona diciendo sobre todo que en todos los plenos en los que si no en todos pues en casi todos hemos hecho referencia a la necesidad del mantenimiento del tercer colegio ha sido una una pregunta constante que desde nuestro grupo se ha hecho al equipo de gobierno que también hemos denunciado la preocupación que tenemos en el nuevo curso escolar con la desaparición de profesorado los recortes que se están dando en educación en nuestros centros educativos y por lo tanto perfectamente esta moción podría salir de esas diferentes cuestiones que hemos ido planteando y que apoyamos al 100% y no solamente es que apoyamos es que expresamos nuestra preocupación en este tema entendemos que el tema de la educación con la situación que se está viviendo con la ley con todo lo que estamos oyendo en los medios de comunicación es uno de los temas que más nos preocupa y que más ataques está sufriendo por lo tanto creemos al igual que Esquerra Unida que una posición de toda esta corporación defendiendo los intereses de nuestro municipio los intereses de nuestros niños de toda la comunidad escolar es importante necesaria y bueno pues no podemos hacer más que sumarnos Muchas gracias Santiago Paredes concejal de educación del equipo de gobierno Buenas tardes viene una vez escuchada y leída la moción también desde el Grupo Popular decir que vamos a votar también a favor solamente también decir que este equipo de gobierno desde antes de entrar a gobernar incluso y después gobernando está haciendo todo lo que está en sus manos para poder llegar a la construcción del tercer colegio también desde este equipo de gobierno desde que está comentando está pendiente en todo lo posible de las necesidades que de los centros surgen como yo también son las plantillas de maestros que desde en principio en cuando no han sido adjudicadas algunas de las vacantes que se dan en los colegios de primaria como dicen infantil desde el principio del curso pues intentar ponerse en contacto en servicios territoriales o en personal de consejería para poder acelerar o agilizar todo el tema de las plantillas para que no existan estos problemas de que lleguen más tarde de los debidos y también este equipo de gobierno desde que empezó el periodo de matriculación está haciendo todo lo posible desde haciendo reuniones con los papás que van a entrar por primera vez a actualización del infantil mandándoles cartas haciendo una reunión con los directores presentando los colegios las características de cada cole y estudiando el censo porque vemos que dando datos de 132 alumnos que habían censado pues unos 30 no habían presentado la actualización a fecha de POG y nos hemos estado moviendo intentando contactar con los papás para ver seguir diciéndole que todavía se transforma la oferta para poder realizarse en los tres colegios y sobre todo el apoyo a toda la comunidad educativa también desde el grupo popular así que votamos a favor de la emoción bien pues se aprueba por unanimidad pasamos al despacho extraordinario y urgente hay tres puntos de los cuales vamos a votar de los tres puntos la urgencia ¿tres o cuatro? ¿cuatro? ah pues me acabo de enterar me acabo de enterar por la secretaria pues sí hay un 9-4 vale vamos a votar la urgencia de los cuatro puntos vamos a ver el punto 9-1 sería propuesta de adjudicación del contrato de servicio público de ordenación y regulación de aparcamiento en la vía pública mediante expendedores de tiques a través de la modalidad de concesión bien nosotros fundamentamos la urgencia porque se ha finalizado el periodo de contratación entonces se ha se ha propuesto la adjudicación del contrato y ahora lo que urge es la puesta en marcha nuestro voto es a favor ¿ustedes? el nuestro que no tenemos ninguna prisa de que entre en vivo la zona azul en contra abstención se aprueba por mayoría absoluta 9-2 moción del grupo municipal popular de apoyo al programa de formación y empleo impulsado por la Generalitat Valenciana traemos este punto en despacho de extranjera y urgente porque creemos que es un plan de apoyo al empleo y que va a tener una repercusión positiva y queremos que la tenga lo antes posible esto se ha aprobado muy recientemente por eso lo traemos a este pleno nuestro voto es a favor de la urgencia del grupo socialista votaremos a favor ¿qué reunida? abstención se aprueba por mayoría absoluta 9-3 moción por la transparencia y participación ciudadana esta moción la presenta Iscara Unida ¿quieres argumentar la urgencia? la urgencia más que nada viene derivada porque estaba en el orden del día y al eliminarse pues simplemente pasa a despacho extraordinario el grupo socialista a favor grupo popular a favor se aprueba por unanimidad 9-4 aquí tenemos un sí, sí un momento es que tenía yo es el que acaban de presentar un momento vale hacemos un pequeñito receso ¿estamos ya todos? vale estábamos en despacho extraordinario y urgente en el cuarto punto es un vamos a ver un momento es una moción es una moción del grupo socialista que dice que Marilena Elvento Sarruso integrante del grupo municipal socialista del Ayuntamiento de Guadalajara de Segura expone que al amparo de la establección en el artículo 91 cuarto del Real Decreto tal reglamento de organización y funcionamiento de las entidades locales presentamos como grupo municipal por motivos de urgencia la siguiente moción para su debate y votación aquí es que no no viene el título de la moción no no yo lo digo si usted tiene paciencia yo lo digo habla de la situación de las plazas de los parkings públicos de gestión privada en el municipio de Guardamar Plaza del Mercat y Plaza de la Constitución si son una herencia recibida del PP que generan y han generado muchos quebraderos de cabeza a los ciudadanos de Guardamar y en ciertos momentos a los responsables del ayuntamiento bien viendo por dónde va esta moción yo le voy a decir una cosa señora Alventosa ya que es usted la que la presenta yo voy a decir bien usted puede justificar la urgencia pero yo antes voy a decir que este tema me parece de tanto interés tan delicado de tanta preocupación para este equipo de gobierno me parece tan grave este tema que afecta a tantísimas personas que los servicios jurídicos del ayuntamiento más sumándose los servicios jurídicos servicios jurídicos superiores de instituciones superiores están tratando este tema con la mayor con la mayor digamos acierto con el mayor acierto para que este ayuntamiento no se vea salpicado yo le pido por favor que tenga usted un poquito de sensibilidad y no traiga estos temas tan delicados sin presentarlos previamente aquí a un pleno me parece que no es apropiado que los grupos políticos tratemos este tema con tanta ligereza como usted pretende por lo tanto usted podrá explicar la urgencia pero este equipo de gobierno el grupo popular no va a votar esa urgencia porque estamos trabajándolo muy a fondo para que este ayuntamiento ni nadie de este ayuntamiento se vea perjudicado ni salpicado ahora puede usted justificar la urgencia lamento que usted se posicione antes de escucharme porque creo que en el debate lo importante creo que es escuchar a la otra parte y a lo mejor yo la escucho con todo el gusto bueno pues déjeme hablar incluso a lo mejor ahora hasta la convenzo mire usted es un tema que preocupa a muchas familias de nuevo estamos en un tema que preocupa a muchas familias muchas familias de bien adquirieron una plaza en la plaza del mercado o en la plaza de la constitución y ahora algunas de ellas no todas pero muchas de ellas están recibiendo burofax advirtiéndoles de que si no pagan van a ejercer acciones legales contra ellos como usted dice porque ya he entrado un poco en el debate y si quiere explico la situación es que hay personas que compraron plazas a 75 años en estas dos en estas dos plazas y se quieren cargar los gastos de mantenimiento a todos los usuarios de esas plazas haciendo que tengan que pagar unas cantidades que nos parecen demasiado exageradas y queremos recordar que eso es un suelo público en ambos casos y por lo tanto el ayuntamiento tiene una responsabilidad importante porque estamos hablando de suelo público insistimos la gente está recibiendo burofax la gente está preocupada la gente le está pidiendo a usted reuniones y usted no las atiende no los atiende según nos dicen a nosotros creemos que lo que pedimos si usted me deja a mí explicarle las cuestiones que son las que se solicitan usted ya ha explicado la urgencia me parece que la explicación de la urgencia tiene usted un trato para uno tiene usted un trato para otros me parece que se puede explicar en unas frases usted quiere dar una conferencia como otras veces entiendo que este tema entiendo que este tema este tema es muy grave y le pido respeto a este tema y a las personas se les está atendiendo por los servicios jurídicos del ayuntamiento y desde secretaría yo le pido respeto a este grupo municipal y yo se lo tengo yo le pido no lo tiene en absoluto usted quiere no lo tiene en absoluto usted quiere aquí hacer un debate cuando lo que tiene es que explicar la urgencia y yo creo que es entendida y la urgencia la tenemos todos de solucionar este tema de esas personas de esas personas simplemente señora Verdú le pedimos que ejerza sus competencias como responsable del ayuntamiento frente a estas y defiéndalos a estos ciudadanos simplemente le pedimos eso tan grave es tan difícil es eso estamos en ello estamos en ello esperando que usted responde y no está respondiendo luego se lo explicaré estamos en ello votamos la urgencia pasamos a votar como siempre con su talante que no nos va a dejar discutirlo por lo tanto nosotros si votamos votamos a favor de la urgencia muchas gracias Esquerra Unida voto a favor de la urgencia porque creo que es urgente no por el no me ha dado tiempo a mirar el contenido no sabes ni de que va no sabes perdona 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 Carmen no lo has leído no lo has leído si quieres la leo ahora en un minuto que me la acaban de pasar lo mismo lo mismo los expedientes ahora en un momento lo mismo que nosotros no podemos no podemos admitir un escrito de alguien que también tiene responsabilidad política de alguien que también aquí lo que hay que hacer es solucionar estamos trabajando precisamente por eso digo que me parece urgente porque es un tema que tanto usted como Marilén han dicho que es urgente solucionar pues yo cuando me lea esta moción cuando me lea esta moción lo contestaré y lo trabajaré y veré y veré qué es lo que tengo que hacer porque correr estoy corriendo que no les quepa la menor duda porque es algo muy preocupante muy preocupante como otros temas también del pasado muy preocupantes no conflictos ni yo tampoco porque bastantes conflictos hay en el día a día y bastantes temas complicados difíciles que a veces pues nos ocupan gran parte del tiempo no podemos estar con las personas como quisiéramos porque tenemos que estar con estos problemas y haciendo muchos viajes hablando con 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 abogados especializados lamento que no haya dejado usted a la portavoz socialista leer esa moción y sin embargo al al representante de izquierda unida ha sido usted quien ha dicho que la leyera no sé por qué esa discriminación que ejerce usted con este grupo y que no ha dejado leerla no la ha dejado leer independientemente de que se vote o no se vote a favor independientemente lo mínimo que podría usted haber hecho es lo mismo que ha hecho con el concejal de izquierda unida en la moción anterior que la lea luego usted dirá lo que quiera me parece que he explicado por qué este tema no se trae hoy a pleno no se debe debatir pero ya en pleno no se debe debatir porque se está tratando de manera muy muy a fondo muy a fondo por los servicios jurídicos de administraciones superiores tenemos que pedir ayuda a otros servicios jurídicos ¿de acuerdo? y que no nos van a costar dinero por otra parte también digo eso señor vale porque es un tema que no hemos estudiado para debatirlo aquí ustedes lo tienen estudiado y aprendido pues no considero que sea algo urgente en este momento porque lo estamos viendo y trabajando estamos trabajándolo ¿sabes? ¿pero cómo que quién soy yo? ¡ay Dios mío! que poco se conoce usted el reglamento vamos a ver que poco acata usted el reglamento y las normas del pleno vamos a ver que poco las acata bueno 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 esto es increíble ¿por qué no la deja leer la moción y deja al otro concejal del otro grupo leer la moción? ¿me lo quiere usted explicar? porque el concejal la ha presentado antes ¿tiene usted doble personalidad? yo no tengo ninguna doble personalidad no tiene doble trato trato discriminatorio este sí este no hombre vamos a ver todavía no ha leído la moción que se presenta hemos votado la urgencia la urgencia de su segunda moción es que usted me parece que se despista un poco se despista mucho está no sabemos no no está mayor se despista se despista bien yo creo que yo creo que lo dicho lo dicho es es lo que que usted dice que quién soy yo pregúntesele al pueblo de Guardamar quién soy yo pregúnteselo es que claro esa pregunta es que esa pregunta indica que usted no sabe ni dónde se encuentra está aquí en el pleno en el pleno en el salón de plenos en el pleno acatando un reglamento que tanto sirve para el grupo popular para el grupo socialista como para Esquerra Unida y a usted eso no le entra en la cabeza no le entra en la cabeza bien no no se aprueba la urgencia por mayoría absoluta empezamos a debatir los despachos extraordinarios y urgentes nuevo uno propuesta de adjudicación del contrato de servicio público de ordenación y regulación de aparcamiento en la vía pública mediante expendedores de tiques a través de la modalidad de concesión tiene la palabra Felipe Aldeguer bueno habiéndose realizado la recitación y publicado en el colectivo oficial de la provincia el 7 de mayo del 2013 se presentaron seis ofertas Leda Par Jujosa Dornier de Unisamar en Puebla de Nute Ferromave estacionamiento de servicios y CETES a Parque ISA habiéndose reunido en la mesa de contratación el 23 de mayo del 2013 y tras estudios de informes técnicos de las ofertas proponen al órgano de contratación la adjudicación del contrato a la oferta más rentajosa que según informe técnico por el ingeniero técnico industrial municipal con fecha del 12 de junio resulta ser estacionamiento de servicios que ha obtenido una puntuación de 88,92 se ha requerido a la empresa estacionamiento de servicios para que en cumplimiento de lo establecido en el curso 19 del pliego acredite estar corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con hacienda y constituya una garantía definitiva y posteriormente con fecha del 25 de junio del 2013 estacionamiento de servicios certifica estar corriente con hacienda seguridad social y ayuntamiento de guardamar de segura y constituye garantía definitiva mediante aval por un importe de 40.000 euros que ha sido depositado en la tesorería municipal es porque se formula la primera cooperación la siguiente propuesta primero adjudicar el contrato de servicio público de denunción y regulación de aparcamiento de la vida pública mediante expendedores de tickets a través de la modalidad de concesión a la mercantil estacionamiento y servicios de sea de conformidad con la oferta presentada que incluye un canon fijo anual de 100.000 euros un canon variable del 100% sobre la diferencia entre ingresos y costes anuales del servicio proyecto de implantación y puesta en mancha de servicio y equipos que ofrecen para la realización del servicio así como mejor valoradas sobre la actuación mínima segundo requerir a la empresa adjudicatoria estacionamiento de servicios para que dentro de los 10 días sábiles siguientes a contar desde la fecha de la notificación de la adjudicación concurra a la formalización del contrato en documento administrativo y tercero y último notificar el presente acuerdo a todos los licitadores que han participado en el presente procedimiento de contratación ¿Quieres explicar algo? ¿El grupo socialista? Sí, no vamos a entrar en cómo ha sido el proceso de la contratación y de la adjudicación no entramos en eso simplemente en consonancia con lo que hemos venido votando en relación con la zona azul con las condiciones que ya tiene y mientras que no se modifique y siga siendo tan injusta y antisocial con algunas personas vamos a seguir votando en contra de todo lo que derive de ella Esquerra Unida Bueno decir que a la vista del expediente y de los informes que le acompañan está claro que todo se ajusta a las condiciones plasmadas en el pliego pero no obstante ya saben que desde un principio nosotros nos venimos oponiendo a este proyecto por considerarlo no beneficioso para nuestro municipio más allá del afán o la necesidad recaudatoria Tampoco hemos visto cómo se atendieron no hemos visto correcto cómo se atendieron las reclamaciones y bueno ya ni siquiera entro de nuevo en lo de la mesa de contratación porque ya lo hemos dicho antes y no quiero reiterarme y teniendo bueno dejando claro que no tenemos nada en contra de ninguna de las empresas licitadoras licitantes vamos ni de ninguna ni de la que salga finalmente elegida nuestro voto en coherencia con lo que hemos venido manteniendo sobre este tema sigue siendo en contra añadir nada más decir que nosotros esto lo estamos debatiendo hace tiempo ya vuestra postura es en contra y la nuestra es a favor nada más el señor Carmona ha dicho que le parece que en todas las empresas es así sin embargo el señor Egil Laber manifestó en el anterior pleno que no no usted ha sido ecuanime pero el señor dice a ver si se le va a dar la contrata a una empresa que todos conocemos no sé no sé a qué empresa se refería ¿qué le ha parecido? ¿qué le ha parecido? ¿qué le ha parecido? dijo para que vean y para que vean y para basal está aquí lo daba por hecho bueno ¿qué le ha parecido? ¿qué le ha parecido? ¿está de acuerdo usted con la empresa? sí, sí ah, vale, vale nos alegramos nos alegramos nos alegramos entonces sí que lo dijo sí que lo dijo sí, sí no lo dijo bueno no lo dijo usted el voto en contra el voto del grupo popular a favor se aprueba por mayoría absoluta eso estaba punto 1 de 2 moción del grupo municipal popular de apoyo al programa de formación y empleo impulsado por la Generalitat Valenciana tiene la palabra Juan Ortiz concejal de promoción económica buenas tardes a todos la Generalitat ha impulsado un importante programa en formación y empleo con una publicación de ayudas que supondrán una inversión global de casi 100 millones de euros en fomento del empleo y mejora de la formación de los parados valencianos y que beneficiará a cerca de 44.000 ciudadanos de la comunidad valenciana con motivo de la presentación de este programa el presidente Fabra señaló el 30 de mayo que además de este ambicioso plan su gobierno está poniendo en marcha una batería de medidas estructurales y coyunturales para reactivar la actividad económica y aumentar la creación de empleo uno de los ejes principales es el plan de empleo conjunto con el que se espera crear 15.000 empleos al año y que se ha estructurado en dos grandes líneas de actuación una primera línea financiada íntegramente por la Generalitat con una dotación de 18,2 millones de euros para este año y 54 millones en tres años dedicada a subvencionar programas mixtos de formación dual que alternan la formación con la práctica laboral cuya finalidad es la inserción en el mercado laboral de los desempleados en la comunidad valenciana y cuya orden se publicó en el DOC el documento en el diario oficial de la comunidad valenciana el pasado 31 de mayo la segunda línea que subvencionará la contratación para las empresas de desempleados inscritos en el CERVEZ y cuyo convenio se firmó el 30 de mayo por el presidente Fabra con los presidentes de las tres diputaciones provinciales de la comunidad valenciana y que cuenta con una dotación prevista de 15 millones de euros para este año 2013 45 millones en tres años aportados a partes iguales por las tres administraciones valencianas la autonómica la provincial y la local la ayuda será para contratos de un mínimo de tres meses y 25 horas semanales sin perjuicio de que puedan estar contratados puedan ser contratos de mayor duración las diputaciones las diputaciones provinciales ya se han sumado a la llamada del presidente de la generalidad quien ha pedido a todos los ayuntamientos de la comunidad valenciana que se sumen también a esta iniciativa aparcando las diferencias ideológicas para multiplicar los rendimientos de nuestras actuaciones porque la implicación de todos los municipios es fundamental para lograr entre todos los mejores resultados las ayudas las recibirán las empresas por los contratos que realizar y es una forma de que se reduzcan costes que las hagan ser más competitivas al tiempo que se subvenciona por la contratación de nuevos trabajadores por todo cuando antecede se someta al pleno la adopción de lo siguiente acuerdo primero apoyar el programa de formación y empleo impulsado por la general valenciana y en especial el plan de empleo conjunto en el que podrán unirse y colaborar las tres administraciones valencianas la autonómica la provincial y la local en la creación de empleo segundo aprobar el compromiso de que el ayuntamiento de Guadalmar del Segura se sume al plan de empleo conjunto y que inicie desde este acuerdo plenario el trámite para crear la partida presupuestaria necesaria de acuerdo con la convocatoria de este plan tercero el ayuntamiento de Guadalmar del Segura se compromete a suscribir los acuerdos o convenios necesarios para la ejecución de este plan Grupo Socialista si voy a hablar yo me deja perdón ah si me deja hablar señora perdón si voy a hablar yo me deja es una pregunta si me deja le deja que hable Grupo Socialista no me ha escuchado dicho Grupo Socialista muy bien no lo ha dicho señora Ventosa pero si Grupo Socialista se lo agradezco mucho bueno esta esta moción ha llegado a nuestros correos electrónicos esta esta misma mañana es decir que tampoco hemos tenido mucho tiempo de analizarla y prepararla pero la vamos a debatir con la mejor formación y con la mejor intención a pesar de lo tarde que ustedes lo han presentado pero con nuestra mejor voluntad conocemos este plan de empleo de la consellería hemos tenido cierta información y por lo tanto creemos que al igual que el convenio que han traído ustedes aquí en el primer punto de los primeros puntos del orden del día de este pleno es papel mojado realmente no no llega a ser un plan de empleo real entre otras cosas porque bueno cuando una propuesta de un plan de empleo viene de un consell donde se sientan once imputados pues poca credibilidad cuando bueno un parlamento perdón cuando una propuesta de empleo viene de una administración que no está pagando los cursos de formación tiene poca credibilidad los cursos de formación que vienen haciéndose durante años no se está invirtiendo dinero en todos ellos o por lo menos se pone la partida presupuestaria pero luego realmente ni las administraciones ni las empresas les llega el dinero por lo tanto es una propuesta que tiene poca credibilidad aparte habla desde un punto de vista exclusivamente político como si fuera un meeting en vez de de una de una realidad en el que viene a decir la cantidad de millones que se van a aplicar en este plan de empleo pero de esos millones hay una parte que tienen que poner las administraciones locales hay una parte que tienen que poner las diputaciones pero en cambio lo quieren vender como un gran plan de empleo un gran plan de empleo que viene de una consellería y por lo tanto como resultado una comunidad autónoma que cuenta con el mayor número de parados de otras comunidades autónomas si usted lo compara una comunidad autónoma que está en el ranking de peores servicios sociales una comunidad autónoma que no está funcionando y que hace 20 años que está gobernando el partido popular por lo tanto es un plan de empleo que tiene ninguna credibilidad porque el gobierno que ahora mismo hay en la consellería en la Generalitat Valenciana no la tiene está todos los días liados con temas de corrupción y por lo tanto no la tiene pero aparte es un plan de empleo que no va a cubrir en absoluto ninguna de las necesidades que tiene la sociedad va dirigido a empresas sin ningún criterio social no se establece ningún criterio para que determinadas empresas puedan acceder o no o incluso determinadas personas puedan acceder o no hubo incluso una intervención en la diputación de un compañero socialista que le pedía a la diputación que hicieran un plan de empleo que saliera de la propia diputación porque este no tiene en cuenta absolutamente ninguna de estas cuestiones se apuesta por financiar a las empresas dejando al margen a las administraciones fundamentalmente a los ayuntamientos y además se les aporta una financiación que es ridícula 1.125 euros se olvida que las empresas no contratan no porque no quieran sino porque no tienen actividad económica con lo cual estamos ante un plan que está muerto de nacimiento que no va a cumplir ni la obligación ni el objetivo de generar empleo ni de la obligación ni el objetivo de generar riqueza o dar una alternativa a los trabajadores elimina este plan elimina a las empresas que están en crisis que lo están pasando mal que tienen dificultades y en cambio financia a las empresas que van bien e incluso se puede generar la situación de que empresas que quieran ser financiadas y subvencionadas por este plan de empleo despidan a la persona que tienen y consigan o intenten hacer un nuevo contrato o una nueva persona que pueda tener insisto si el dinero les llega alguna vez porque la consellería no está pagado ni a dependientes ni a nadie si les llega el dinero les potenciará eso el despido y una nueva contratación con ayuda por lo tanto nosotros lo quieren llamar ustedes un plan de empleo pues creemos absolutamente necesario que existan planes de empleo estamos en una de las comunidades autónomas peor gestionadas en este sentido y con mayores deficiencias ya estamos viendo las situaciones y todas las estadísticas que podemos leer en la prensa nos abstendremos nos abstendremos analizaremos el plan nuestra posición va a ser la abstención pero entendemos después de todo lo que le hemos dicho entendemos que es exclusivamente papel mojado y que no va a ser un plan que va a generar empleo en absoluto supongo que ustedes luego lo disfrazarán le harán un gran maquillaje dirán que han conseguido miles de cifras porque en eso hemos de decir que son grandes expertos pero en resultados en calidad de vida en nuestra comunidad no lo son muchas gracias Esquerra Unida Bueno respecto a este punto se lo comentaba esta mañana a la portavoz del PP pues no lo hemos podido estudiar todo lo bien que nos habría gustado precisamente porque nos ha llegado en el día de hoy y hemos estado también mirando otros asuntos decir que en principio la idea no nos parece descabellada ni mala ya que todo lo que signifique crear empleo o aumentar el tejido productivo y reactivar el consumo creemos que es positivo pero nos plantea muchas dudas en primer lugar se trata de un plan de empleo que no ha buscado el consenso con los distintos sindicatos y sobre todo con los agentes sociales algo que desde nuestra formación consideramos imprescindible en segundo lugar y según lo aparecido en distintos medios de prensa el pasado día 21 de mayo concretamente les puedo indicar por ejemplo en el diario información se trata de un plan que según este periódico comienza su andadura con menos dinero del que se prometió por lo que pensamos que se puede quedar en simple papel mojado y acabar como tantas y tantas promesas y declaraciones de buenas intenciones por otra parte antes de dar el voto decir que el punto tercero de la propuesta de acuerdo no está redactado o que pensamos que no está muy claro ya que no se entiende si aprobando esta moción nos comprometeríamos a firmar cualquier convenio o acuerdo en relación a este asunto sin necesidad de pasar por el pleno es decir automáticamente o si por el contrario estos convenios o acuerdos deberían pasar por el pleno nuestro voto respecto a este punto va a ser la abstención ya que consideramos que se deben buscar medios para la creación de empleo pero no a cualquier precio no sin consenso social y no sin una garantía real de que este tipo de plan pueda salir adelante Juan si vamos a ver dentro de los acuerdos se habla de la parte autonómica la provincial y la local en la creación de empleo a nosotros de este gobierno lo que nos interesa es nuestra gente nuestros habitantes si cogemos una comparativa de tasas generales pues podríamos decir y hablábamos de que somos la comunidad que estamos mal hay otras que están peor podríamos decir que hay una tasa de desempleo estatal marcada en estos momentos en el 27,16 tenemos una tasa de desempleo provincial que está en el 29,61 tenemos una tasa de desempleo autonómico es decir en esta comunidad de 28,1 pero que sí que es cierto que tenemos una tasa de desempleo local del 11,63 y es lo que vamos a luchar no tenemos la varita mágica pero vamos a intentar que esta localidad de Guadalmar sea la primera o de las primeras que salen de esta crisis reiteran ustedes el voto la extensión el Grupo Popular vota a favor se aprueba por mayoría absoluta moción 9,3 moción por la transparencia y participación ciudadana Esquerra Unida quiere puede usted que no se morque nadie porque la ley bueno si me por eso si la quiere como queráis no que me dice Isma léala léala por favor bueno la presentación es la misma don José Xavier Carmona González portavoz del Grupo Municipal de Esquerra Unida en el Ayuntamiento de Guadalmar y al amparo de lo que establece la normativa aplicable eleva al Pleno de la Corporación para su debate lo siguiente exposición de motivos desde Esquerra Unida del País Valencià reivindicamos para las instituciones públicas transparencia democracia y participación prácticamente todos los partidos políticos en nuestros programas electorales llevábamos la participación ciudadana y la transparencia como un punto muy importante creemos que es hora de demostrar que no solo eran palabras para conseguir votos sino parte de un compromiso para aumentar la transparencia y la participación de los y las ciudadanas en las distintas instituciones públicas el aumento de la desafección ciudadana respecto a las instituciones y las organizaciones políticas que las gobiernan y el riesgo de llegar a la desvinculación democrática son motivos más que suficientes para dar un cambio más transparencia en la gestión más comunicación y con máximas garantías de información veraz libre y apertura de vías de participación efectiva los representantes locales y los ayuntamientos tenemos un papel importante en el funcionamiento y el desarrollo del modelo democrático dada nuestra proximidad a la ciudadanía a los vecinos y a los trabajadores este poder se tiene que ejercer con sentido de responsabilidad voluntad de servicio público transparencia y total dedicación a la función pública tal y como recoge el código del buen gobierno local aprobado por unanimidad por la federación española de municipios y provincias generar confianza es la primera medida que tenemos que abordar para que la política no sea vista como un problema para los ciudadanos sino como una herramienta útil para acercar el ayuntamiento a los ciudadanos y sus representantes la constitución española apuesta por una democracia participativa enlazando una democracia representativa y parlamentaria con elementos de democracia directa así en su artículo 9.2 dice corresponde a los poderes públicos facilitar la participación de toda la ciudadanía en la vida política económica cultural y social asimismo en el artículo 29 reconoce el derecho de petición individual y colectiva y en el artículo 51 el derecho a la información y participación por otro lado y recogiendo lo que expone la ley 7 barra 1985 de 2 de abril reguladora de las bases del régimen local vemos en el punto 1 del artículo 69 de la misma dice las corporaciones locales facilitarán la más amplia información sobre su actividad y la participación de todos los ciudadanos en la vida local asimismo el artículo 228.2 del reglamento de organización funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales contempla acabada la sesión del pleno el alcalde puede establecer un turno de ruegos y preguntas por el público asistente sobre temas concretos de interés municipal corresponde al alcalde ordenar y cerrar este turno el derecho a la información catalogado como fundamental en la constitución española y en las leyes y reglamentos que lo desarrollan tiene que verse materializado en la apertura de la vida municipal a sus vecinos por ello es necesario que se dé amplia difusión a las reuniones en que se deciden aspectos importantes para la vida de nuestros vecinos y vecinas como son las sesiones plenarias del ayuntamiento y elementos importantes para el funcionamiento de la administración local como es el presupuesto municipal por todo lo expuesto anteriormente el grupo municipal de Esquerra Unida propone para su debate y aprobación los siguientes acuerdos primero que en el reglamento de organización municipal que se encuentra en proceso de redacción se establezca un procedimiento para que tanto los partidos políticos tengan una representación municipal como cualquier organización del municipio registrada como tal pueda hacer llegar a los diferentes grupos municipales mociones que podrán ser presentadas por los propios grupos directamente al pleno si estos lo estiman conveniente en tanto el reglamento de organización municipal se redacta los grupos municipales que conformamos la corporación nos comprometemos a tener en cuenta las propuestas e inquietudes de los distintos colectivos y asociaciones de nuestro municipio y mostramos nuestra predisposición a registrar posibles nociones que estos nos planteen segundo que en todos los plenos ordinarios una vez finalizados los mismos se establezca un turno de rocos y preguntas dirigidas al equipo de gobierno donde tengan derecho a intervenir cualquier ciudadano o ciudadana del municipio siguiendo los trámites que reglamentariamente se establezcan así mismo y como medio de facilitar la participación ciudadana en las sesiones plenarias nos comprometemos a introducir este punto en el reglamento de organización municipal en cuanto este se redacte de forma que se regule lo previsto en el artículo 228 del ROC que dice terminada la sesión del pleno el alcalde puede establecer un turno de rocos y preguntas para el público asistente sobre temas concretos de interés municipal corresponde al alcalde ordenar y cerrar este turno tercero que el orden del día de las sesiones plenarias y la fecha y hora de su celebración se publique con suficiente entelación al menos dos días en la página web del ayuntamiento cuarto que la misma web publique los presupuestos municipales anuales con toda la concreción y la descripción posibles para que todos los ciudadanos y ciudadanas los puedan consultar quinto dar publicidad al presente acuerdo a través de los medios audiovisuales escritos de que disponga el ayuntamiento para su general conocimiento bien pues decir que el deseo de la presente emoción es hacer más verificable en la práctica algo que los tres grupos que conformamos la corporación y otros muchos partidos políticos defendíamos en los programas electorales como por ejemplo el fomento de la participación ciudadana y la transparencia en la gestión pública para mayor sorpresa nos hemos enterado esta misma mañana de que el ayuntamiento tiene en vigor desde el año 96 un reglamento de participación ciudadana que pese a ello no se ha llevado a la práctica y que contempla en su articulado varias de las cuestiones que se plantean en la moción registrada por nuestro grupo hemos de decir que entre el día de ayer y la mañana de hoy hemos estado tratando de alcanzar un acuerdo entre el grupo popular y el grupo de Esquerra Unida con la intención de hacerlo extensible al grupo socialista y aunque hemos estado cerca de alcanzar dicho acuerdo pequeños matices entre mi grupo y el popular nos ha hecho decantarnos por presentarla en solitario la exposición de motivos deja bien clara la intención de esta moción y aunque somos conscientes de que todo es mejorable consideramos que la propuesta recoge unos mínimos aceptables y fáciles de asumir por todos los grupos que formamos esta corporación en primer lugar expresamos nuestra disposición a aceptar y tener en cuenta posibles propuestas o mociones de colectivos locales y partidos políticos sin representación y nuestro compromiso de llevarlas al pleno siempre que respondan a intereses generales y no particulares desde Esquerra Unida creemos que se debería permitir que estos colectivos o partidos pudieran presentar y defender ellos mismos dichas propuestas o mociones pero como la legislación no lo permite creemos que lo que se pide en este punto en el primero es lo más cercano a esta posibilidad en el segundo punto solicitamos la posibilidad de que las ciudadanas y ciudadanos de Guardamar puedan formular ruegos y preguntas al pleno concretamente al equipo de gobierno y aquí es donde han surgido las diferencias o intuyo que es donde han surgido las diferencias con el grupo popular ya que en su propuesta nos pedían retirar el párrafo donde se indica entre comillas que en todos los plenos ordinarios una vez finalizados los mismos se establezca un turno de ruegos y preguntas dirigidas al equipo de gobierno donde tenga derecho a intervenir cualquier ciudadano o ciudadana del municipio siguiendo los trámites que reglamentariamente se establezcan es una diferencia mínima pero creemos que es necesario indicar que las preguntas se deben dirigir al equipo de gobierno ya que en el apartado de ruegos y preguntas según el ROF se dirige única y exclusivamente al partido en el gobierno y nunca los partidos en la oposición y ustedes saben que me han hecho preguntas y las he contestado pero es lo que marca la ley los puntos tercero y cuarto pretenden hacer de nuestro ayuntamiento una entidad mucho más transparente ya que se pide que en el orden del día de los plenos se publique en la web del ayuntamiento con la suficiente antelación para que todos los ciudadanos sepan qué asuntos se van a tratar y en qué fecha y por otro lado se pide que los presupuestos municipales sean también publicados en la web dentro de los límites que establezcan las leyes para su público conocimiento en definitiva esperamos que la propuesta sea aceptada por todos los grupos ya que se trata de asuntos perfectamente asumibles y deseamos que esto no quede aquí y que entre todos vayamos facilitando la participación y la transparencia a través de un futuro de reglamento de organización municipal o de acuerdos puntuales Grupo Socialista se ha presentado una enmienda que no sé si la secretaria nos dirá si vale quieren que la lea que la explique nosotros estamos tal como hemos dicho en la enmienda estamos a favor vale sí pero como las enmiendas pueden modificar es por lo que le estoy preguntando pero bueno nosotros en principio estamos a favor de lo que ha presentado el compañero de corporación de Esquerra Unida tal como hemos dicho y como decimos en nuestra enmienda hemos de recordar que ya en el pleno del 26 de abril de 2012 nuestro grupo presentaba una moción en el mismo sentido que fue enmendada casi en su totalidad por el Grupo Popular no le vemos ningún problema a ir más allá en la transparencia en lo que es la información al ciudadano la participación al ciudadano por qué es lo que demandan y por qué es lo que estamos obligados a hacerlo y va en la línea de lo que creo que están presentando los grupos de la oposición desde que empezó esta legislatura por tanto no tenemos nada en contra de la moción presentada por el compañero de Esquerra Unida El Grupo Popular Vamos a ver yo también acabo de presentarle ahora una enmienda a la secretaria con una nueva redacción de cómo quedaría la moción acabo de pasar la hora yo conocía la que han presentado ustedes porque acabo de estoy viendo la hora sobre la marcha entonces yo comunicarles también que que he presentado una enmienda yo lo único como yo siempre ha estado el representante de Izquierda Unida ha hablado antes que durante esta semana a raíz de que presentó la moción hemos estado trabajándola la hemos visto y prácticamente coincidimos en todo excepto como él ha dicho también votaríamos a favor de de ella si se quitara el primer si se retirara el primer párrafo del punto dos de los de los acuerdos cuando dice que en todos los planes ordinarios una vez finalizados los mismos se establezca un turno de ruego si preguntas dirigidas al equipo de gobierno donde tenga derecho intervenir cualquier ciudadano o ciudadana del municipio siguiendo los trámites que reglamentariamente se establezca bien estamos de acuerdo está regulado en el en el rol lo que entendemos es que antes de esto hay tendríamos que consensuar cómo se van a presentar esas esas preguntas y haberlo incluido también en este en esta o sea que se hagan por escrito que no se hagan sabemos que siempre en interés en interés municipal para que todo el mundo que venga aquí no sin avisar pueda preguntar lo que lo que estime conveniente es por eso que estamos a favor de todo pero no votaríamos a favor votaríamos en contra si por este punto si se admiten las enmiendas vamos a ver la enmienda del grupo socialista si primero la explican antes de votarla si esta es una situación nueva vale voy a hablar más fuerte a ver si me oyen así quiere que la explique o que la lea si puedo explicarla perfectamente tengo esa capacidad de simple decir de momento vale lo que se se pretende con esta enmienda que hacemos es seguir la línea que sigue el compañero de Esquerra Unida en su moción habla prácticamente de lo mismo habla de transparencia habla de información al ciudadano y por eso hablamos de crear una bolsa de empleo pública y publicada plenamente transparente y con criterios conocidos para toda la ciudadanía porque entendemos que es lo que solicita el municipio hablamos porque en la enmienda que hicieron a su totalidad en su día a una moción de transparencia presentada por esta por este grupo socialista se hablaba de que lo que proponíamos respecto a que se publicaran las facturas podía interferir en la ley de protección de datos pues pedimos que se publiquen los datos del NIF o CIF de la persona que contrate con el ayuntamiento la cantidad y el concepto de cada uno de los pagos realizados está bien que nosotros lo podamos ver pero no sé por qué no lo puede ver cualquier otro ciudadano decimos lo mismo respecto a los contratos públicos pedimos que haya más transparencia que se vean que los estén colgados en la web tal y como se comprometió en su día el ayuntamiento y lo que solicitamos que seamos más transparentes que todos los contratos y convenios firmados estén publicados en la web del ayuntamiento pedimos porque además lo votaron ustedes a favor no sé si se les pasó o no se dieron cuenta pero votaron a favor de la creación de los presupuestos participativos que no se han aplicado en los últimos presupuestos aprobados por este ayuntamiento creemos que no se han dado las condiciones que se regían en aquella moción y enmienda y en relación a lo que solicita el compañero de que pregunte los ciudadanos estamos a favor pero también entendemos que aquí hemos tenido plenos a veces de tres y cuatro horas de 20-25 puntos y no nos parece que ni siquiera que ustedes que son las personas que estén en el equipo de gobierno después de cuatro horas de pleno tengan que contestar a creemos que no están en las mejores condiciones como para contestar a los ciudadanos entonces entendemos que si se aprueba esta medida sería conveniente la aprobación de plenos mensuales con menos contenido con menos puntos para que se pueda contestar mejor a los ciudadanos y por último como vemos que la alcaldesa siempre nos dice que su ayuntamiento trata de ser el más transparente y el más participativo de la democracia le solicitamos una cosa que vamos que será una gota en el océano que es que los miembros de la oposición o un miembro de cada partido de la oposición al menos puedan participar en todas las juntas de gobierno y en todas las mesas de contratación que realice tanto este ayuntamiento como las empresas públicas que tiene el mismo el despacho lo dejaremos para otro día simplemente pedimos eso va en la misma línea que la moción presentada por Esquerra Unida vamos a votar el admitir estas enmiendas no, ya las he explicado en Carfil ya las he explicado la enmienda que presenta el señor Elgilabel Zaragoza dice que está en línea con la que presenta el señor Carmona perdone que esto es la noche del día no tiene nada que ver no tiene absolutamente nada que ver nosotros consideramos que que esto no tiene nada que ver en relación con el ROM ni con el ROF no tiene nada que ver con lo que ha expresado el señor Carmona en su moción esto es una excusa que ustedes han encontrado para presentar una moción que ustedes mismos retiraron del pleno que usted ha citado pero consideramos que no está al hilo al hilo de la argumentación del señor Carmona por lo tanto vamos a votar nosotros vamos a votar en contra voto de los dos grupos señor alcaldesa yo creo que le pasa usted con nosotros como al que mira la guapura que según como lo mire lo ve guapo lo ve feo se ve que lo que presentamos nosotros lo ve feo y lo que presenta el compañero Carmona lo ve bonito no sé si es el color de mi jersey que es que le hace daño los ojos o que es lo que es pero hemos hecho una lo que es una ampliación de la transparencia e información y tiene mucho que ver y en concreto el punto que habla de los plenos mensuales más ligado no puede estar vemos que los criterios que usted tiene para la transparencia son los que a usted le parece le digo una cosa desde mi punto de vista profesional el peor juez que yo haya tenido tiene un punto de vista más ecuánime que usted votamos a favor de la urgencia señor Carmona señor Carmona sí una pregunta se está hablando de la enmienda del grupo socialista no del PP bien yo quiero decir que desde mi punto de vista sí que tiene relación con lo que yo propongo en tanto que va en función o sea buscando transparencia o buscando participación pero dicho esto y bueno y decir que estoy a favor de ella porque en su momento ya lo estuve pero dicho esto me gustaría decir que la enmienda que yo presento la presento con los puntos que van porque creo que es un acuerdo de mínimos al que sí que podemos llegar a un consenso y quizá alguna de las propuestas que hace el grupo socialista lamentablemente desde mi punto de vista pues probablemente algún grupo como por ejemplo el popular no estén dispuestos a aprobarlas por tanto yo sí que voto a favor porque me costaría mucho votar en contra de algo que en su momento voté a favor pero dejando ese pequeño que lo que pretendo yo con la moción es llegar a un acuerdo de mínimos y un consenso al que podamos llegar todos los grupos vamos a ajustarnos a ese acuerdo que usted ha propuesto y esto será si lo quieren seguir presentando no que no aprovechen el oportunismo de traer una moción que ya presentaron que retiraron añadirla a su a su moción nosotros sí que hemos trabajado su moción y la hemos los dos portavoces la han intentado consensuar y por lo tanto nuestro voto va a ser en contra de aceptar esta enmienda por lo tanto por mayoría absoluta no se acepta la enmienda pasamos a la votación de la enmienda del grupo popular esta enmienda consideramos que está tratada está hablada está consensuada tiene que ver con el reglamento estamos hablando de participación no de participación en el pleno estamos hablando de del ROF estamos hablando del ROM estamos hablando de lo que usted ha hablado en su moción ¿vale? por lo tanto nosotros votamos aprobar esta a favor de la enmienda claro a favor de la enmienda ustedes a mí me han enseñado que lo que no leo no lo tengo que aprobar y es que de momento no me han pasado ni una copia de su enmienda de momento no me han pasado si la mía está presentada por registro hoy esta mañana está presentada por registro porque es la misma que el punto 7 está presentada por registro usted esto está presentado hoy por registro no nos ha llegado no nos ha llegado está presentado en el registro alrededor de las 11 y media o 12 de la mañana propuesta de no nos ha llegado su moción su propuesta no nos ha llegado su enmienda pues lo que le digo de lo que no leo no puedo votar entonces me abstengo se puede hacer ahora mismo ya tienes copia inmaculada vale pues vamos a votar al admitirla Si quieren alguna idea de la mente, lo van a hacer. Le sigo diciendo lo mismo. Una enmienda en la que ni siquiera se nos nombra a nosotros, en la que no se ha llamado a nuestro portavoz, en la que no se le ha convocado, ¿qué quiere que le diga? Nos tenemos que abstener. ¿No os lo habíais comunicado, Josep? ¿Le habíais comunicado al Grupo Socialista? Si puedo hacer algún... Carmen. ¿Ustedes no nos han dicho que vayan a presentar un escrito que pone desde Esquerra Unida y el Partido Popular? ¿Dónde está aquí el Partido Socialista? ¿Usted nos ha convocado, nos ha llamado? ¿Puedo explicártelo yo y así? ¿El Carfi? No, no, pero como yo sé de qué va el tema, el papel ese que... No entiendo lo que... Vamos a ver... Esto es una enmienda que acabo yo de presentar ahora, al mismo tiempo que recibí... Vamos a ver... Ustedes, yo no... Ni sabe la enmienda que he presentado, ni ustedes... Vamos a ver... Yo he dicho que... Las negociaciones que hemos tenido, y si no que lo explique. Porque yo... Yo me puse en contacto con él por si quería llevar una moción en conjunto. Yo al partido que lo presenta. Yo al partido que lo presenta, al representante del Partido Popular. O sea, ¿ustedes se han molestado cuando dieron la moción en intentar ir con ellos? ¿Puedo hablar yo? Por favor. Miren, esto empezó de la siguiente forma. El pasado miércoles, por la tarde, la portavoz del Grupo Popular me llamó porque me mostró su interés en hablar conmigo sobre la moción. Estando hablando con ella, me indicó que estarían dispuestos a aceptarla haciendo ciertos cambios que le habían indicado desde secretaría. Una vez yo hablé con... Bueno, de un informe que se había presentado y que me habías dicho tú, oye, que habías pedido exactamente, que no se ajustaba a normativa, perdón. Bien, el caso, una vez que yo me reúno con la portavoz del PP, que yo, quizá equivocadamente, igual debería de haber llamado a Paco, que es el portavoz, se lo comunico a Marilén. También es verdad que probablemente, pues, quizá corresponda a la portavoz del equipo del gobierno, pero bueno, que eso es lo de menos. Llamarle en el caso, porque yo le sugerí en el email que le envié, cuando se estaba pactando, que si estábamos de acuerdo los tres grupos, lo lógico habría sido que hubiera ido consensuado entre los tres. Entonces, ¿qué pasa? Que como al final encontramos cierta divergencia entre el PP y Esquerra Unida, por eso yo ya no volví a comunicar, perdón, no volví a comunicar nada a nadie y la presenté en solitario. Yo sí que conozco lo que proponía el Grupo Popular y ahí aparece Esquerra Unida y Grupo Popular, porque es el papel, no es un papel que haya redactado ahora seguramente, sino es el que me enseñó a mí en el momento de la reunión, pero no iba a ir a ningún sitio. Es decir, ni se ha presentado y la intención mía desde el principio era intentar llegar a un consenso entre los tres grupos. Dicho esto, yo ya hablo del hecho de quitar el punto. Bueno, nosotros teníamos el interés de que estuviera ese punto, porque primero queríamos hacer hincapié en que las preguntas normalmente van dirigidas al grupo de gobierno, no deben ir nunca dirigidas al grupo de la oposición, porque no es nuestra labor la de gestionar los servicios públicos. Y por otra parte, yo entiendo lo que argumenta la portavoz del Grupo Popular, de que hay que reglamentar, hay que poner un reglamento, porque no puede ser que a lo mejor en un pleno vengan 30 personas el mismo día del pleno y quieran hacer preguntas, hay que poner unos límites. Entonces, yo estoy dispuesto a retirar y voto a favor de retirar el párrafo si con eso se aprueba la moción. Pero simplemente indicar eso, que yo quería dejar constancia de que las preguntas se deben de hacer al gobierno. Y por otra parte, independientemente de que se añada al ROF o al ROM en el momento que nos sentemos, si nos podemos sentar a redactarlo, creo que debemos de empezar a aplicarlo cuanto antes. Es decir, si nos tenemos que juntar los portavoces y pactar como una normativa para este funcionamiento, antes incluso de que esté plasmado en el ROM, porque creo que es un asunto muy importante que los ciudadanos puedan expresar ruegos y preguntas a la corporación. ¿Se ha votado la enmienda del Partido Popular? A ver, falta votar el PSOE y Izquierda Unida. Sobre la enmienda nos sostenemos. Se ha aprobado en mayoría absoluta. ¿Es claro? Bien, yo quería acabar, igual que ha dicho José, que aquí no había ninguna reunión de portavoces ni nada. A título personal, el Partido Popular lo llamó para ver si llegábamos a un acuerdo porque la presentó él. No se ha llegado a ningún acuerdo, no se ha llamado a ningún otro portavoz por si quería participar en la moción en conjunto. Si no participamos no podemos saber si podemos llegar a un acuerdo, ¿no? Bueno, yo estuve preocupándome por avisar a la persona que presenta porque entendía que podía ser. Ustedes podrían haberse puesto en contacto con él para decirle que estaban a favor y de haberlo presentado. Nosotros con él hemos hablado y hemos presentado nuestra enmienda por registro, por lo tanto creo que hemos hecho lo que corresponde. La Junta de Portavoces no nos corresponde a nosotros convocarla. Si existe una propuesta, de todas formas ya vemos un poco la línea. Yo si quiere se lo vuelvo a explicar otra vez. Pero es que vamos a estar aquí como si fuera esto un patio de colegio. Claro, 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 pero no ha habido ningún acuerdo, no se comunica a Junta de Portavoces para bailar los tres. Gracias. 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 Es que no voy a ofender y ya está. Exactamente, es la misma propuesta que acaban de presentar, la nueva rectificada, pero desaparece el primer párrafo del punto 2. El resto es exactamente igual. Podemos proponer en esa enmienda que va a salir a favor, que desde el PSOE, Esquerra Unida y el Partido Popular, que es el trabajo que tendríamos que haber hecho en la Junta de Portavoces, reivindicamos, es decir, incluir al Partido Socialista y por lo tanto votaremos todos a favor. ¿Puede ponerse? La presento a Boche. Vamos a ver, si estamos a favor, si estamos a favor, votamos a favor. Incluyannos ustedes en la propuesta. No hay problema, no hay problema. Marielén, una cosa, es que la propuesta sigue siendo la mía. El hecho de que aparecen, escucha, por favor, un momento, por favor, porque es que hacéis un granico de arena a una montaña. La propuesta es la mía, lo único que pasa es que el papel que os han pasado es un papel que no es la enmienda en sí, la enmienda la tenía que haber presentado al nombre solo del PP. Lo que pasa es que aparece el nombre mío también ahí, el del grupo, porque es el documento que en principio estábamos negociando para luego también incluiros a vosotros y a quien se hubiera querido incluir, se hubiera querido incluirse algo. Ya para finalizar, ¿quieres decir cómo está la propuesta, cómo acaba la propuesta? Ya que la has presentado tú, por favor, di tú y resúmelo tú. El punto uno queda tal y como está, que es que nos comprometemos los grupos municipales a atender todas las propuestas y mociones que puedan presentar otros partidos o otros colectivos. El punto dos suprime el primer párrafo y deja desde a sí mismo y como medio de facilitar la participación hasta corresponder al cardeo y cerrar este turno. Y el tres, cuatro y cinco queda totalmente igual. Una vez que el grupo de Izquierda Unida ha aceptado incluir nuestra enmienda, pues vamos a votar, ¿vale? Esquerra Unida, Grupo Socialista, como a nosotros nos da igual papá que mamá, votamos a favor porque lo que queremos es que la gente participe en el pleno. Grupo Popular, a favor. Se aprueba por unanimidad. Grupo Popular, a favor. Gracias. El problema es que estemos los tres, que yo creo que es lo que debería estar. Ese es el servidor, que no... Pasamos a robos y preguntas. Tiene la palabra el Grupo Socialista. Bueno, yo que me pensaba que hoy iba a ser un pleno tranquilito y rápido, pero ya veo que no. ¿Empiezo, señora alcaldesa? ¿Empiezo? Sí, el cambio de la tasa. Bien, vale. El otro día, en una reunión del Consejo de Madusa, se tomó la decisión, con el voto a favor del representante de nuestro grupo en dicho consejo, de bajar el precio de la tasa por ocupación de vías públicas al restaurante del puerto. Se llegó a la conclusión de que dicha tasa era muy elevada y se redujo de los 7.000 euros a 5.000 euros masivas, las dos cantidades. Eso viene a ser una reducción en dicha tasa de aproximadamente un 28-29%. La pregunta, una de ellas, es, ¿tiene previsto el Ayuntamiento practicar una reducción de la tasa por ese concepto a los distintos establecimientos de la localidad? Entendemos que una medida de estas características sería muy favorable para nuestras empresas, así como para el sector turístico en su conjunto. En caso contrario, es decir, si no tuviesen previsto practicar esa reducción de la tasa, ¿tiene ese establecimiento alguna condición específica que lo haga especial y o distinto en su trato al resto de establecimientos de la localidad? Y si la respuesta a esta segunda pregunta fuese afirmativa o hiciera referencia a la lejanía o singularidad de su ubicación, le vuelvo a preguntar por qué no se toma la misma resolución con el otro establecimiento que se haya en dicho puesto. También quisiera preguntarle si tiene previsto pagar la productividad que desde el Ayuntamiento se le adeuda a algunos empleados municipales y que usted durante su campaña electoral se comprometió a pagar e incluso a incluir como complemento consolidable a aquellos grupos que, a diferencia del A y el B, no lo tienen ya consolidado. Se quejan muchos de los trabajadores de su laxitud a la hora de prometerles fechas de pago con la misma celeridad que se las incumplen. ¿Pueden decirles aquí en pleno cuándo les van a pagar y lo más importante para ellos y sus familias hacerlo? Y ya para terminar, y liándonos otra vez con el tema de portavoces, juntas, reuniones y demás, en el último pleno y mediante una moción de su grupo se nos propuso la aceptación de una enmienda de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias a la reforma de la Ley de la Administración Local promovida por el Gobierno de su compañero y no sé si amigo tal y como tal las cosas, Rajoy. En aquel pleno, y tras un ligero debate, se acordó que la portavoz municipal y concejala de Hacienda en Carfi convocaría a los portavoces de grupo a fin de realizar unas reuniones para acordar una moción conjunta. El pasado mes de junio, al término de la Comisión Informativa del Pleno Extraordinario, convocado por la suspensión del pleno urgente, que luego no lo fue tanto, dicha portavoz municipal y concejala de Hacienda en Carfi se comprometió, ante mí y ante el concejal de Esquerra Unida, a llamarnos a fin de preparar esa moción. A día de hoy no se nos ha convocado, a nosotros por lo menos no sabemos nada, no sé si a Josep le habrán llamado. ¿Significa esto que ya no están interesados en presentar dicha moción? ¿Ya no les interesa el acuerdo con la oposición en temas vitales para el desarrollo de la Administración Local? ¿O ha sido un olvido atribuido a la carga de trabajo habitual? Muchas gracias. Buenas tardes. Lo mismo va a ser un ruego. Presentamos el pasado 21 de junio un escrito en el que recordamos que el próximo día 3 de julio se cumplirán siete años del terrible accidente de Metro Valencia, en el que perdieron la vida 43 personas. Tan luctuoso aniversario coincide con la reapertura del debate público en la gran medida producido por las actuaciones que nunca han fijado de la Asociación de Víctimas. Los socialistas consideramos que la fecha no puede pasar inadvertida, que han de ser las propias entidades públicas las que contribuyan a recordarlo, por cuyo motivo estamos y rogamos en este caso que en este Ayuntamiento, durante toda la jornada del día 3 de julio, onden a media hasta las banderas de la Casa Consistorial. Gracias. Hola, buenas tardes. Desde que usted nos gobierna en este municipio no necesita que le digan cómo están las cosas, porque usted misma se lo dice y se lo cree. Cuando hace ya dos años, sí, dos años, nos leyó su discurso de toma de posesión, entre otras muchas cosas, dijo que gobernaría para todos los ciudadanos por igual. Y yo que tengo que reconocer que soy un poco ingenua, pues me lo creí. Había gente que la conocía bien y sabía que eso no iba a ser así, pero yo personalmente me concedí el derecho de la duda. Y ahora que sí la voy conociendo en lo referente a la política, porque en lo personal no tengo ningún interés, porque como ciudadana deja mucho que desear, tengo que reconocer que me había equivocado por completo. Y como dicen que rectificar es de sabios, mi opinión ahora es totalmente diferente. Como usted bien sabe, la política no es una profesión. La política es un periodo determinado de tiempo y aunque algunos crean que esto es para siempre, les recuerdo que todo tiene su fin. Esto se acaba. Porque de momento los ciudadanos tenemos el derecho de decidir cada cuatro años quiénes nos tienen que gobernar. A raíz de este pequeño recordatorio, le vengo a decir que su cargo es temporal. No así el de los funcionarios de este ayuntamiento, que es para siempre. Eso sí, si los dejan trabajar, que es para lo que han accedido a su plaza. Parece ser que si el funcionario en cuestión no es de su simpatía o no milita en su partido, las cosas ya no son tan fáciles, porque tratan de hacerles la vida imposible con cambios de departamento, de edificio e incluso cada día en un edificio diferente. A esto, por normalidad, se le llama acoso. Sí, sí, se denomina acoso o moving, que es más moderno. Esto es de muy mala praxis, porque en un futuro puede acarrear consecuencias, tanto para el trabajador o trabajadores, en cuestión como para el político de turno. Porque la señora alcaldesa, ¿qué ve usted que hayan cometido algún delito estas personas? ¿Ve algún delito? Porque piensen diferente a usted. Que sepamos, realizan su trabajo con la más estricta profesionalidad en el puesto que desempeñan. Porque de lo contrario tendrían que abrirles un expediente disciplinar y eso que sepamos no es el caso. O piensa que bajo presión van a realizar mejor su trabajo. Cuando por casualidad alguna de estas personas es atendida por usted y les pone su situación, les dice que si cambian tanto de sitio es porque vale mucho. Esa excusa está relativamente bien para los niños de parulitos. Pero dese cuenta que está hablando con adultos y necesitan otra clase de explicaciones serias y convincentes de toda una señora alcaldesa. Espero que a partir de ahora reflexione y tenga en cuenta que ante todo somos personas y hacer daño gratuitamente no es de buenos cristianos. Y póngase en el lugar de estas personas que lo único que desean es que les dejen trabajar en paz. Y ahora no me venga a decir que esto es cosa del concejal en cuestión porque aquí la responsable de todo es usted. Es la máxima responsable. Porque el concejal o concejales me imagino que son conscientes de que algún día tendrán que dejar su cargo e incorporarse a sus puestos de trabajo. Otros incluso compaginan su cargo con su profesión. Y creo que no les gustaría ser acosados o ninguneados. ¿O acaso han pensado que ser políticos para siempre? Pues no, se equivocan. Y sigo con una queja ciudadana que me han hecho llegar unos ciudadanos que no son recibidos por el ayuntamiento y parece ser que han puesto su queja. Entonces dicen, no nos atienden. ¿Podéis hacer llegar esta queja? Sí, soy la voz del ciudadano. Y se la voy a leer textualmente como me la han pasado. Dice, le quiero preguntar también por una situación particular que nos debe interés general y que afecta al ayuntamiento. En concreto, los vecinos del edificio o sito en la calle Viñas, número 10, sabemos que es difícil llegar a un término medio entre el ocio y el descanso. Pero lo primero que hay que hacer es cumplir estrictamente la legalidad y al que no la cumple, aplicarle las correspondientes sanciones. No entendemos cómo es posible que se permita que a un local que no tiene correcta insonorización se le permita seguir funcionando como PAF y ahora incluso hasta más tarde. Los vecinos de este edificio no aguantan más. La falta de insonorización del local es absoluta y esto está afectando gravemente el descanso de las personas que tienen que ir a trabajar y lo más importante, hay niños pequeños. Me consta que el presidente de dicha comunidad ha presentado varios escritos que ha sido recibido por la concejal Irene Vázquez, pero lo cierto es que a día de hoy no tiene una solución y con la llegada del verano y la apertura diaria del local la situación se está volviendo insostenible. No se han hecho las audiciones solicitadas por la comunidad y no se controla la situación pese a las quejas por ruidos que ahora además tiene apertura como PAF. De cafetería parece ser que ha pasado a PAF y claro, desde las 2 de la mañana pues ahora tiene horario hasta las 4. Me gustaría que nos lo explicase cómo está la situación y por qué nos han tomado las medidas. A principios del año trajimos una moción conjunta a todos los grupos políticos para que el servicio de guardias de las oficinas de farmacia en nuestro municipio se restablecieran tal y como habían estado hasta enero. Ya hemos pasado el ecuador del año y en 6 meses solo hemos visto pasar el tiempo por parte de la Concejalía de Sanidad y de nuestra alcaldesa. Por lo que hemos tenido que actuar en defensa de los intereses de los ciudadanos de la localidad ya que lejos de solucionarse el problema con la temporada estival y llegada de visitantes este se ha agravado siendo muchos los ciudadanos que nos han hecho llegar sus quejas. Nos hemos dirigido al Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante y al Conseller de Sanidad para comunicarles el descontento ciudadano y nuestro ruego es pedir a la señora alcaldesa que actúe en defensa de los ciudadanos a los que representa realizando que ya es hora todas aquellas gestiones que sean necesarias para restablecer el servicio tal y como estaba. Muchas gracias. Yo tengo varias preguntas pequeñas una es en relación a la hora quería hacer una pregunta directa y es que en el caso de que la empresa concesionaria en breve manifieste que la rentabilidad económica de la concesión de la zona azul es insuficiente me gustaría que se comprometiera y garantizara usted a los ciudadanos que la zona azul no se va a extender a otras calles. Igualmente en relación a la playa no se va a extender a otras calles. En cuanto a la situación de la playa Babilonia nosotros sabemos que el tema de la playa Babilonia es complejo que las escolleras que están hechas delante de las casas es un tema conflictivo incluso judicial pero le hacemos una pregunta ¿tan difícil es mandar a los servicios del ayuntamiento a que retiren los pedruscos y los restos de ladrillo que hay en esa playa? Hay gente que ha estado a punto de cortarse en los últimos fines de semana que ya es cuando más afluencia está habiendo en la playa. Tan difícil incluso señalizarlo para que nadie se corte es una cuestión de prevención sobre todo. Después queríamos indicarle que últimamente las redes sociales están bastante concurridas con sus actuaciones en el gobierno y afortunadamente la gente se toma con buen humor y ironía algunas chapuzas realizadas por ustedes pero son el sime que se tenga que responder de ellas en el pleno. En concreto me refiero a la calle Usalmarc y a la zona en la que se puede aparcar en la circulación en el lado izquierdo de la circulación que hay aquí cerca queríamos preguntarle si finalmente se va a quedar en una zona gris y se puede aparcar o en zona amarilla y no se va a poder aparcar porque nos cuentan los vecinos que un día amanecido con vamos con toda la calle de la zona izquierda pintada de amarillo y que no se podía aparcar y otro aparecido de color gris me gustaría que nos explicaran esta actuación si se va a quedar al final que se puede aparcar o no se puede aparcar en toda la zona izquierda y al final quien va a pagar la pintura malgastada y el trabajo en malde de los operarios del mismo modo en la misma en la misma red social hemos encontrado otra pregunta que le hacían vecinos y es que respecto al autobús gratuito que va a Baneras al centro comercial a Baneras y que sale desde Guardamar entendemos que queremos preguntarle si tiene conocimiento de ello si han tomado alguna medida al respecto si han tratado de frenarlo al menos en Torrevieja nos consta que ocurriera algo parecido y el centro comercial con el centro comercial de la Cenea Boulevard y al menos el ayuntamiento trató de fiscalizar y defender a sus comercios le queremos preguntar que han hecho ustedes al respecto y a ver si al final vamos a subir los impuestos a los comerciantes a los empresarios de Guardamar y a los que se llevan a nuestros clientes fuera no les vamos a cobrar nada y si por último le quería hacer un recordatorio respecto a un tema que hemos hablado hoy que es el del parking señor alcaldesa le ha dicho usted a Paco que si estaba despistado yo no sé si está despistado usted yo no sé si recuerda que ese día usted nos trajo aquí una sentencia respecto al mismo tema de los parking el mismo tema es igual de importante y lo trajo usted en un despacho extraordinario y urgente lo trajo usted creo que se acuerda y si tanto respeto le tiene al tema ¿por qué nos presentó aquí una sentencia que encima ya no se podía recurrir ni podíamos hablar de ello ni podíamos hacer nada al respecto ni acordar nada una sentencia de más de 16 páginas en un despacho extraordinario y urgente aclárese respecto a si el tema se tiene que tratar en los despachos extraordinarios y urgentes o no aclárese bueno pues haciendo un poco referencia a lo que traíamos como nosotros sí que consideramos que es importante le voy a hacer una serie de preguntas con respecto a los parkings públicos de la plaza del mercado y de la plaza de la constitución decir que la situación de estas plazas que son públicos de gestión privada que salieron en concesión en momento de gobierno del Partido Popular y por lo tanto son una herencia del Partido Popular generan y han generado muchos quebraderos de cabeza a los ciudadanos de Guardamar y también a este ayuntamiento cabe recordar que estas inversiones fueron lo bastante polémicas y generaron mucho desacuerdo social entre otras muchas cuestiones porque esta decisión del gobierno popular de Guardamar de llevar a cabo el parking que se ubica en el centro del municipio eliminó la plaza tradicional de nuestro pueblo con la desaparición de todo el arbolado y vegetación y privatizó durante 75 años la plaza principal del pueblo es decir esto no es herencia del gobierno socialista sino herencia aunque ustedes lo quieran cambiar sino herencia del Partido Popular junto con otras herencias que fueron dejando por decir alguna cosa pues todo el lío judicial que todavía existe con la nave del puerto pero no podemos dejar de decirles que nos preocupa la situación que están viviendo las personas que tienen una plaza de parking y el agobio que les llegue un bonofax que les amenace por lo tanto entendemos que es importante que se tomen medidas y eso es lo que yo le quiero pedir que se tomen medidas que atienda a los vecinos le recuerdo hay muchos también conocemos muy bien ese tema hemos también recurrido a abogados y hemos pedido mucha ayuda institucional también y hemos tenido que estudiar muchísimo ese tema pero entendemos que como es una concesión administrativa debe cualquier acción que se realice debe estar regulada por este ayuntamiento debe el equipo de gobierno tomar las medidas y nosotros como oposición recordarles esa necesidad y cualquier cambio que se produzca cualquier cambio que no esté contemplado en el contrato inicial debe ser entendemos nosotros por lo que nos han dicho por lo que hemos visto debe ser aprobado por este ayuntamiento la situación que se está dando ahora es que los cobros que se están realizando a estos propietarios no venían recogidos así en el contrato inicial y por lo tanto no entendemos nosotros que no se puede cobrar se realizó una ordenanza cuando empezaron con este tema pero a pesar de todo en el hipotético caso de que se cobrara también indicarle que esos cobros cambian el equilibrio económico del propio contrato y por lo tanto entendemos que existe un beneficio para nuestro ayuntamiento no entendemos por qué la dejadez después de dos años de esta situación en su caso no sabemos y nos preguntamos si tiene que ver con la situación de no recurrir la sentencia porque también le afecta a la misma empresa la sentencia a la que hacía hace un momento referencia nuestro compañero Eric por lo tanto desde este ayuntamiento debería primero le pedimos que ejerza las competencias municipales en todas las concesiones administrativas también en estas dos plazas en la plaza de la constitución y la plaza del mercado esos entuertos que nos dejó el partido popular y que usted debe resolver requiera usted si es necesario la empresa concesionaria de dichos aparcamientos para que cumplan con la legislación requiéralo desdágalo el entuerto que usted ha recibido y solucionelo vele porque los vecinos que tienen una plaza no tengan que pagar más de lo que les corresponde y vele también por los intereses de este ayuntamiento porque a lo mejor pagar significa que usted puede obtener beneficios para que usted vea que esta es una herencia de su equipo en su momento de su partido de un equipo de gobierno del partido popular que ha dejado junto con estos muchos entuertos y usted no sabe cómo afrontarlo por lo que no entendemos por qué no atiende a los vecinos atiéndalos solucione el problema estudielo pero sea rápida porque los burofax están llegando a los vecinos muchas gracias vamos a ver yo tenía quería hacer un ruego y una y una pregunta antes al al en medio del del debate sobre la urgencia de las mociones es evidente que he dicho una frase que no está no es correcta cuando lo he dicho que usted quiere no quiero que lo interprete como una falta de respeto simplemente que en el calor del debate esa frase yo quería recriminarle a usted como he hecho el diferente trato que estaba dando y que suele dar en casi todos los plenos y hoy se ha puesto muy de manifiesto a los grupos políticos que nos parece incorrecto totalmente porque creo que todos debemos ser tratados igual bueno pues en ese calor se ha producido esa frase yo ruego que eso lo disculpe y le digo la pregunta que le quería decir la pregunta era referida al mirador sabemos que se aprobó la reparcelación me han dicho que se ha hecho la inscripción en el registro y yo no sé si eso es cierto o no porque no he ido al registro a preguntarlo me gustaría que si ustedes tienen noticias nos dijeran en qué situación se encuentra y por tanto si esa inscripción se ha hecho efectiva el ayuntamiento como herencia recibida del grupo socialista recibiría una compensación importante que es lo que nos interesa saber Carmen quedo ahora no me has dado el trato de favor bueno yo tengo tengo tres tres o cuatro ruedos en primer lugar va dirigido no sé si a la señora alcaldesa la concejalía de sanidad se habrán dado cuenta o habrán observado que la acera que conduce al centro de salud está desde hace unos meses cerrada parcialmente debido a desprendimientos en la fachada de dicho centro con el consiguiente problema de accesibilidad al mismo sobre todo para personas mayores personas que van con muletas o personas que utilizan sillas de ruedas probablemente la reparación de dichos desperfectos no es competencia municipal pero les rogaría que indicaran a la consellería de sanidad o a quien corresponda la necesidad inmediata de reparación de estos desperfectos para facilitar la accesibilidad de personas de movilidad reducida y ancianos al centro de salud entonces lo digo porque por cierta en problemas que he tenido de riñones se está oyendo más de lo que me hubiera gustado al centro de salud y en esos dos meses he visto personas que han tenido que ir por en medio de la carretera gente mayor con muletas entonces simplemente pues que intenten subsanarlo después decir que en un pleno celebrado el pasado año le indicamos al concejal de seguridad el señor Felipe Aldeguer que diversos contenedores de basura papel o vidrio dificultaban la visión de los vehículos a la hora de incorporarse a ciertos viales le puse como ejemplo los que están situados junto a la noria al final de la avenida de los pinos que además se incrementa el problema porque como muchos de los puestos de mercadillo aparcan allí para carga y descarga pues se dificulta el paso entonces el señor Aldeguer en ese momento se comprometió a realizar un estudio e intentar subsanar esta cuestión pues decir que ha pasado ya algún tiempo y que observamos que la situación al menos en este punto y en alguno más sigue igual por ello le rogaríamos que realizara ese estudio y que incluso comprobara por sí mismo como en ciertos lugares la visibilidad de los vehículos es mínima debido a este problema por otra parte y también en relación con los contenedores quiero indicarles que en muchas ocasiones bueno en muchas no en algunas ocasiones disculpen estos están ocasionalmente situados sobre pasos de cebra por ejemplo junto al bar latino dificultando en ocasiones el paso para los viandantes les rogaría que indicaran a la gerencia de la empresa municipal y a sus trabajadores que eviten situar los contenedores sobre esos pasos de cebra probablemente solo ocurra en alguna ocasión y en determinadas zonas pero creo que es lógica la petición de que se eviten esas circunstancias y luego por otro lado indicarles que según parece están aumentando los intentos de robos en el municipio tanto en la calle como en viviendas por ejemplo ayer a plena luz del día tenemos conocimiento de que a las doce y media más o menos del mediodía intentaron entrar a robar en una vivienda en la calle pintora Antonio López simplemente les rogaría una mayor vigilancia sobre todo en las zonas de menos confluencia de público de viandantes y en las zonas más apartadas del centro urbano nada más bien solamente explicarles que lo que se está haciendo en la plaza en la plaza de la constitución esto es un tema que llevaba aparcado muchos años desde que se acabó la plaza gobernando gobernando los socialistas gracias a la gestión ya decidida y definitivamente que se ha tomado por parte de este equipo de gobierno al final se le va a quitar la resbalicidad a la plaza que no resbale dado que habíamos tenido que estar pagando y abonando numerosas indemnizaciones patrimoniales por los accidentes ocurridos en la plaza después de casi diez años ya era hora que se hiciera sin coste alguno y de lo cual nos sentimos muy satisfechos yo pido disculpas por las posibles molestias que puedan ocasionar la verdad es que hemos tenido solamente una queja del padre de un bebé que vino a decir que se empezaba muy pronto y yo misma le dije a la empresa que empezará a las ocho que es la hora pues que más o menos se levantan la mayoría de personas para ir a trabajar el resto de preguntas las contestaremos en el próximo pleno y no me resta más que desearles un feliz verano ¿vale? muchas gracias 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 gracias